Y nada, daros los buenos días a todos y todas y la bienvenida a este nuevo ciclo de, bueno, a este seminario, a este nuevo seminario que está dentro del ciclo de jornadas de desayunos con talento que, bueno, ya sabéis que llevamos toda esta semana de atrás y la presente con este ciclo de seminarios y que, bueno, hoy pues vamos a clausurar con esta área que es la de afectividad y sexualidad. Soy Julia, la responsable del proyecto de Talento Aspace y programas de formación y empleo en Confederación, para los que igual no me conocéis, aunque veo profesionales que habéis estado conectados ya en otros seminarios, daros la bienvenida nuevamente. Y sí, daros las gracias en general a todos los profesionales que habéis tenido interés en participar en este ciclo de jornadas, porque la verdad es que hemos tenido una acogida buenísima. Tenemos inscritos hoy 45 personas en este seminario y en algunos de los que hemos desarrollado en estos días hemos llegado incluso a hasta casi las 100 personas. Y bueno, pues como podréis pensar, es una alegría para la confederación que este nuevo formato que le hemos dado a estas jornadas que hacíamos siempre en Talento Aspace, pues bueno, al final hayan tenido una buena acogida y sí deciros que en total tenemos registrados 560 profesionales a lo largo de todas estas dos semanas inscritos en este ciclo de jornadas. Con lo que bueno, sí que estoy aprovechando en todos los seminarios, agradeceros el interés, tanto a profesionales que estáis participando en Talento, como sobre todo a estos profesionales que habéis querido inscribiros y participar y que no estáis dentro del proyecto, porque al final es también una oportunidad de poderlo conocer y que sepáis todo el trabajo que se está desarrollando dentro de Talento Aspace, que como veréis es mucho y de muy buena calidad. Hemos querido dedicar estos seminarios como un espacio para dar visibilidad y sobre todo poner en valor el trabajo que habéis desarrollado todos los grupos durante este año. Hemos sido 27 grupos de trabajo durante todo este año y por supuesto poner en valor el esfuerzo y el trabajo que ha habido detrás, pues un poco de todas estas exposiciones que hemos estado haciendo desde el miércoles pasado y que hoy vamos a también a exponer en el marco de la afectividad y sexualidad. Y sí aprovechar también, pues como os decía, a esos profesionales que estáis hoy conectados, que no participáis en Talento, animaros a vosotros y a vuestras entidades porque la verdad es que es un proyecto que está funcionando muy bien porque hay una filosofía detrás de compartir conocimiento y buenas prácticas que está dando muchos beneficios a los profesionales que participan porque se están quedando con muchas buenas prácticas y se están pudiendo implementar cosas que se están haciendo en otras entidades en tu propia entidad. Con lo que bueno, aprovecho el espacio y también animaros a participar. Tenemos previsto lanzar ya en breve la convocatoria del año que viene, del 2022 y bueno, yo ahora sí que tendré un pequeño espacio que bueno, será un poco daros la misma información a las personas que habéis estado en otros seminarios, pero bueno, sí que quiero en todos estos espacios recordaros un poco, sobre todo a los que no conocéis Talento, que sepáis en qué consiste y de dónde parte este proyecto y algunas pautas de cara al año que viene de cómo va a ser la convocatoria. También, bueno, comentaros, os lo estoy pidiendo en otros seminarios que en la medida de lo posible, porque dado que no nos podemos ver presencial, por lo menos si nos molesta y os importa tener las cámaras abiertas, pues nos ayuda también un poco a vernos y que sea el entorno como un poco más cálido y nos podamos ver. Vamos a grabar las jornadas también y bueno, pues la idea es que todos estos seminarios ya los hemos ido grabando, en todos los que se han celebrado hasta la fecha y cuando acabemos en el día de hoy recopilaremos todos los enlaces de acceso a estos seminarios y os los pasaremos, ¿vale? Pues si hay personas que no han podido conectarse y tenían interés, pues que sepáis que vais a tener a vuestro alcance los enlaces a este ciclo de seminarios. Y bueno, y sin más voy a compartiros pantalla, ¿vale? Para presentaros un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Algunas informaciones de, pues un poco de dónde viene el proyecto, informaciones que os pueden resultar de interés y sobre todo también de cara al año que viene, como planteamos la convocatoria de 2022, ¿vale? Bueno, pues el proyecto tuvo su primera convocatoria en 2016, como veis, bueno, ya llevamos un par de años trabajando con él. Poco tiene que ver talento a espaces, sobre todo los que son más veteranos, en cómo está estructurado hoy a cómo iniciamos en 2016 y, bueno, pues como todo, pues vamos mejorando, vamos evolucionando y mejorando, ¿no? El proyecto. Esto surge básicamente porque en confederación empezamos a identificar que había una necesidad de compartir, de compartir información y conocimiento de qué se estaba haciendo en otras entidades, ¿no? Surgía mucho en, lo digo un poco en todos los seminarios, en las jornadas que veníamos haciendo hasta la fecha, que nos juntábamos a lo mejor en, las que hacíamos en Fundación 11 y en este tipo de jornadas, ¿no? Que nos juntábamos con profesionales de otras entidades, pues como que se ponía mucho en valor esos espacios en los que después de escuchar la ponencia que tocaba, ¿no? Dentro de esa jornada, pues esos espacios en los que los profesionales se juntaban, compartían ideas, compartían, pues un poco las problemáticas habituales del día a día, como que se ponía mucho en valor. Y claro, identificábamos que no había una estructura, ni se facilitaba a los profesionales un espacio precisamente, pues para eso, para compartir información, para compartir conocimiento, como os pongo aquí, ¿no? Un vacío en esa gestión, ¿no? Del conocimiento acumulado entre las entidades. Y bueno, pues ante esta evidente necesidad y que veíamos además que la posibilidad de juntar profesionales con otros profesionales de otras entidades era algo como muy necesario y muy demandado, pues quisimos crear talento a espacio con ese fin último que era, pues eso, crear una estructura organizada y un espacio específico donde los profesionales pudieran compartir conocimiento, pudieran compartir buenas prácticas y problemáticas comunes que pudieran tener en las entidades. Y todo ello, pues con un fin, evidentemente, que es mejorar nuestra atención, nuestros modelos de atención y con ello repercutir en la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias, que al final es nuestro fin último. ¿Cómo podemos participar en Talento Aspace? Pues bueno, nosotros lanzamos, o sea, el proyecto lo generamos desde Confederación, ¿vale? Se lanza desde Confederación y suele ser por estas fechas, como os decía, ahora en noviembre lanzaremos la convocatoria del año que viene. Y en una primera fase lanzamos ese boletín de inscripción para que todos los profesionales, con el consentimiento, evidentemente, de vuestra entidad de procedencia, podáis inscribiros y participar. Y además identificándonos qué área de trabajo sería la que estéis interesados, interesadas trabajar, ¿vale? Una vez que nosotros recibimos esas solicitudes, hacemos una composición de grupos fundamentalmente por áreas de trabajo de interés de los profesionales. teniendo en cuenta también el tema de la proximidad, si, claro, el otro objetivo que teníamos era agrupar profesionales de una comunidad autónoma, porque claro, hasta el momento las reuniones que hacíais los profesionales para trabajar todo esto, para trabajar objetivos, para compartir, eran reuniones presenciales, se visitaban las entidades que conformaban el grupo, pero claro, con la pandemia, pues esto ya se acabó, tuvimos que seguir la actividad de forma virtual. Y bueno, pues una de las cosas buenas, como muchas que estamos sacando ese lado positivo de la pandemia y cosas que se han ido implementando y que le hemos sacado, como os digo, esa parte positiva, ha sido el poder juntar profesionales que no pertenecían a la misma federación autónoma y, bueno, pues juntándolos con distintas comunidades, lo cual al final también ha sido enriquecedor por la posibilidad de poder a lo mejor estar con profesionales que normalmente es más complicado, pues porque a lo mejor por cercanía sí que hay más contacto, pero bueno, pues a lo mejor algún profesional de Andalucía le es más difícil contactar con uno de Asturias, ¿no? Entonces, pues esta parte sí que ha quedado un poco en segundo plano estos dos últimos años y hemos hecho esa distribución por áreas de interés. Como os decía, el proyecto nosotros lo generamos desde confederación, pero la ejecución del proyecto como tal se hace a través de las federaciones. Por eso hacemos ese contraste luego de los grupos, esa primera propuesta de grupos con las federaciones autonómicas y se hace una concesión económica también porque pretendemos que evidentemente que no haya coste ni para la federación ni para los profesionales que están participando en los grupos y, bueno, pues desde confederación se da esa dotación económica para cualquier coste que pueda surgir dentro del grupo, como pueden ser, pues en su día los desplazamientos y las estancias cuando se visitan a las entidades o maquetación de recursos que se vayan generando desde el grupo o cualquier otro tipo de gasto que pueda surgir dentro de lo que es la ejecución del proyecto. Finalmente cerramos la operativa de trabajo y ya empezaríamos a trabajar desde enero del año siguiente. Hacemos una reunión de áreas donde nos juntamos todos los grupos que estamos trabajando en esa misma área. Ya veis que ahora en sexualidad veréis que hay tres grupos trabajando de tres federaciones distintas con la idea un poco de que haya fluidez también en lo que se está haciendo dentro de ese área y a lo mejor incluso plantear objetivos comunes de trabajo y demás. Y lo que sí que la forma de trabajo es que los propios grupos determinan de forma autónoma sus objetivos de trabajo. Nosotros desde confederación no marcamos esos objetivos y, bueno, pues va un poco dependiendo del nivel en el que esté el grupo, de si son grupos que recién aterrizan en talento a espacios o son grupos que ya llevan más rodaje, pues se pueden plantear diferentes objetivos. Normalmente se empieza con un contacto de ver qué estáis haciendo, por ejemplo, qué estáis haciendo en intimidad, ahora que estamos en el área de sexualidad y afectividad, que estáis trabajando en este área y un poco compartir esa información. Luego ya a medida que los grupos van avanzando, pues se plantean otro tipo de cosas, pues elaboración de materiales ya más concretos, vídeos, píldoras, formación concreta sobre un área, etc. Esta es la evolución un poco de talento en los últimos años, ¿vale? Me gusta poner esta tabla porque la verdad es que, pues bueno, veis que es muy positiva. Vamos creciendo mucho en profesionales, en entidades y bueno, en los grupos de trabajo igual, cada vez somos más. Y bueno, pues está, al final, pues cumplimos el objetivo de ir llegando cada vez a más entidades y a más profesionales para, pues eso, que podamos compartir conocimiento con más profesionales, ¿no? Del movimiento ASPACE. Las áreas que trabajamos actualmente son estas, que os aparecen aquí en la diapositiva. Estas son áreas que están trabajando los grupos de profesionales, que son más de atención directa, pero luego tenemos un grupo de gerentes que también trabaja en tres áreas, que son modelos de atención, sostenibilidad económica y análisis de necesidades del colectivo, de personas con parálisis cerebral y sus familias y luego está el grupo de presidencias. ¿Algunos ejemplos de recursos que se están generando en talento? Bueno, sabéis que tenemos la plataforma Crea, que este año, sobre todo los que estáis en talento, os he petardeado muchísimo con la herramienta, pero bueno, yo creo que era una necesidad que también veníamos arrastrando desde hacía tiempo, desde diferentes proyectos, porque ya en ASPACE.net desde hacía tiempo se hablaba de un banco de recursos, en talento nos pasaba igual, necesitábamos algo donde poder alojar todos esos recursos, todos esos documentos que íbamos generando para poderlos compartir a nivel general con todo el movimiento ASPACE. Y bueno, pues surge Crea y este año como ya era una realidad que estaba ya elaborada y operativa, pues bueno, hemos estado utilizando la 100% durante todo el año y ya hemos subido recursos que se habían creado en años anteriores de distintos proyectos y bueno, pues estos son algunos ejemplos de cosas que se han hecho a lo largo de estos años, ¿vale? Sí que os animo a inscribiros, ¿vale? Si todavía no estáis suscritos a Crea, pues bueno, en todos los seminarios estoy aquí dando la matraca para que os inscribáis porque yo creo que merece la pena que, bueno, pues que podáis acceder y que podáis tener acceso a todos estos recursos porque al final, bueno, es una manera de poder conocer lo que se está haciendo y aparte cosas que igual os sirven y podéis implementar en vuestras entidades. También así como forma de saber más de talento, si queréis un poco trastear también en la página web de confederación, que sabéis que es aspace.org, tenemos también un apartado de talento aspace, hay un blog y bueno, ahí vamos subiendo información de los grupos, también hay píldoras formativas, vídeos que se han ido haciendo a lo largo de estos años y bueno, pues es otra forma también de acceder a información del proyecto. Y os pongo testimonios porque bueno, sí que la verdad es que en general la valoración que se viene haciendo de talento es muy positiva y como, bueno, podréis leer lo que más se pone en valor es el pertenecer a esta red de conocimiento que hemos creado desde confederación y a una red de profesionales que estamos aprendiendo muchísimo unos de otros, quedándonos con muchas buenas prácticas que se están desarrollando las entidades y dándonos la posibilidad de poderlas implementar y replicar en nuestras entidades. Y bueno, pues la verdad es que animaros a los que no estáis todavía en talento porque bueno, como ves, sí que merece la pena. Finalizamos todos los años con un encuentro de cierre un poco del curso para exponer todos los trabajos que hemos ido elaborando a lo largo del año y este año, pues como os comentaba, esta ha sido un poco una prueba piloto con los desayunos con talento que la verdad es que yo creo que han venido para quedarse porque la verdad es que la acogida ha sido muy buena y bueno, pues veremos a ver también cómo lo planteamos de cara al año que viene, pero creo que ha sido una buena opción. En la convocatoria del año que viene, algunas fechas y cuestiones a tener en cuenta, bueno, pues esto es más para los que estáis dentro de talento este año, os habrá llegado ya el cuestionario de evaluación, pues un poco mandamos dos cuestionarios, uno para profesionales y otro para las federaciones, para que sí que nos mandéis ese feedback de cómo habéis visto el proyecto este año, qué dificultades habéis tenido, mejoras que queréis trasladarnos, entonces sí que os animo que por favor lo cumplimentéis porque es importante para nosotros y además pues toda la convocatoria del año siguiente también se sustenta en esas mejoras que nos vais a trasladar. La semana que viene se lanzará ya la convocatoria de 2022, ¿vale? El plazo será desde el día que se mande, seguramente el lunes, pero bueno, más o menos en esas fechas hasta el 10 de diciembre y crearemos y cerraremos los grupos entre el 10 de diciembre y el 15 de enero y ya pues como os decía, la ejecución del proyecto desde enero hasta noviembre de 2022. Queremos incorporar en cuanto así a novedades alguna área nueva de trabajo, mantendremos por supuesto las que tenemos hasta la fecha porque bueno, hay mucho trabajo todavía que se plantean las entidades, abordar de cara al año que viene y bueno, pues son áreas que hay interés y que van a permanecer pero que bueno, van a ir acompañadas de alguna área nueva. Sí que vamos a hacer un plan de difusión de los recursos que se generen y que se suban a CREA porque bueno, la idea es sobre todo poner muy en valor todo lo que se está generando ya no solo en talentos sino en cualquier proyecto de los que generamos en Confederación Aspace porque en todos los proyectos estamos generando recursos y bueno, pues la idea sí que es que os llegue la información de que eso está en CREA y que tal grupo de trabajo ha hecho ese recurso y bueno, pues eso, poner valor al grupo que ya es el esfuerzo que hay detrás por haber realizado ese recurso y que tengáis la información también de que ese recurso está ya subido a CREA y sobre qué tema trata el recurso así. Queremos también además agilizar los procesos de gestión de los documentos porque bueno, sé que ha costado un poco el manejo de CREA, el manejo del OneDrive, pues bueno, como siempre intentamos ir facilitando a los profesionales porque podáis gestionar de una forma un poquito más ágil, menos tediosa los documentos vamos a hacer ahí un especial esfuerzo de facilitar los procesos un poquito más amables para compartir documentación, haremos encuentros de área y lo que os decía, propuestas de mejora, cualquier cosa que nos queráis trasladar a través de los cuestionarios, pues va a ser bienvenida como siempre. Y nada, pues gracias, gracias a los profesionales que lleváis, desde los que estáis recién incorporados este año que ha habido más de un grupo así de nueva creación, hasta los que lleváis desde el 2016 que también los hay, que los hay veteranos ya en el proyecto, sobre todo pues un poco por lo que os pongo ahí porque sé que hay un trabajo detrás muy grande, con mucho esfuerzo, echando muchas horas que no siempre están dentro de nuestras jornadas laborales y bueno, pues también la posibilidad gracias también a las entidades, las que están detrás, que os posibilitan el poder participar y bueno, el poder compartir con otras entidades situaciones problemáticas y casuísticas que os estáis encontrando en vuestra entidad y bueno, pues que al final es un alivio el poder compartir un poco tu situación con profesionales de otras entidades que se ven un poco en las mismas tesituras. Así que bueno, simplemente daros las gracias y no me voy a extender más porque sí que quiero darle paso ya al pilar de estas jornadas que son la exposición de trabajos de este área que es de sexualidad y afectividad y voy a empezar por el grupo de la Federación de Espacio de Andalucía. Para presentar hoy los trabajos de este grupo contamos con Beatriz Barragan que es directora del Centro Ocupacional de UPAZESUR y Patricia Ruiz que es trabajadora social de Espacio de Badajoz. Bienvenidas chicas y nada, cuando queráis tenéis la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como ha comentado Julia, la exposición de la Federación Andaluza lo vamos a hacer entre yo y mi compañera Patricia. Ahora va a compartir el PowerPoint. Bueno, lo primero comentaros quién somos, quién forma este grupo y estamos a Pace Sevilla o Pace Sur Jerez, a Pace Cáceres y a Pace Badajoz. En Pace Sevilla pues están Zuriñe y Maite, en Pace pues yo y mi compañero Pepe, Joana de Pace Cáceres y Patricia y Estela de Pace Badajoz. Tenemos perfiles diferentes, somos psicólogos, otras trabajadoras sociales, entonces está muy interesante porque vemos la visión desde muchas perspectivas. Os voy a comentar también un poco la historia de este grupo. El grupo se creó en el año 2017-2018, que fue la primera edición donde apareció el tema de intimidad y sexualidad. Al principio lo conformamos bastantes entidades, estaba Pace, a Pace Granada, a Pace Jaén, a Mapace, a Pace Sur Jerez, a Pace San Fernando, a Pace Sevilla y a Pace U. Éramos un grupo bastante contundente, pero teníamos la dificultad que era el primer año que se sacaba este tema, que suele ser un tema bastante delicado y nos veíamos un poco perdidos. Entonces las dos primeras ediciones, sobre todo nos centramos en hacer un diagnóstico de las entidades, en qué punto nos encontrábamos cada una de ellas y un poco ver qué puntos teníamos en común para poder empezar a trabajar desde esa base. También hicimos una formación que nos la dio Natalia Rubio, porque algunas entidades sí que habían podido hacer la formación que propuso Confederación, otras entidades estábamos a la espera, entonces pues algunos sí que tenían alguna base formativa y otros no. Entonces una vez que realizamos la formación, pues bueno, fue un poco más sencillo y también empezamos a intentar sacar materiales para la sensibilización, tanto para las personas usuarias como para los profesionales y para las familias. Y bueno, pues ¿qué hemos hecho este año? Este año sí que queríamos sacar algún material. Entonces, hemos cogido como base la guía de sexualidad y afectividad de la Confederación, que nos parecía una guía muy completa y hemos ido abstrayendo de ahí. Todo nuestro trabajo se ha enfocado sobre esa guía. ¿Y cuál ha sido nuestro planteamiento inicial? Una vez que estuvimos observando, estuvimos leyendo y trabajando sobre la guía, pues el planteamiento inicial fue realizar un cártel con viñetas sobre las reflexiones que tienen tanto las personas usuarias como las familias de la sexualidad y de la intimidad. Y ahora le voy a dar paso a mi compañera Patricia, que va a contar los objetivos que nos planteamos este año. Como objetivos este año, pues nos planteamos que queríamos llegar a la mayor población posible, ya que fueran usuarios, familias, trabajadores, entidades de otros sectores, con referencia en este área. Entonces, lo que hicimos, como ha dicho bien Bea, es coger la guía, desgranarla, y empezamos a ver cómo podíamos trabajar. Empezamos con un cuestionario, planteamos qué preguntas querríamos hacerles, qué queríamos trabajar y cómo queríamos hacer. Habíamos visto todo lo que habían hecho otras federaciones, otras asociaciones, en este sector, y decidimos que lo íbamos a hacer a través de unas cartelerías, a través de vídeos, y ahí empezó nuestro trabajo este año. Sí que es cierto que era un planteamiento que teníamos en el curso anterior, pero que por el COVID no se pudo llevar a cabo como queríamos, y empezamos a darle la vuelta. ¿Qué hemos hecho? Pues lo primero que hicimos es desgranar, como hemos dicho, esa guía, hicimos un cuestionario, unas preguntas, y decidimos hacer el cartel, que a continuación os enseño. Lo diseñaron en el taller de arte gráfica de AFA-CEBA según nuestras directrices, como queríamos, y empezamos a utilizar la guía para poner los lemas, aquello que queríamos que llegara, que queríamos que impactara dentro de la población. Lo siguiente que decidimos hacer fue un decálogo, queríamos que fuera algo sencillo, que fuera visual y que llegara. Este lo hemos hecho un modelo tríptico, pero que se puede desgranar y hacer un modelo cartel, en ponerlo en otras formas. En el decálogo decidimos primero, pusimos a quien iba dirigido, como hemos dicho, a las propias personas usuarias, familiares, equipos profesionales, directivos y gerencias, y el ámbito institucional y la sociedad en general. El decálogo tiene 10 puntos, hemos cogido según la guía, el primer punto sería cuerpo, desnudez, pudor e intimidad, y en él queríamos decir, trata mi cuerpo y mi desnudez, cómo cuidarías el tuyo y enséñame quién puede acceder a él. Como veis, lo está escrito en primera persona, como si fueran las personas usuarias a las que dicen todo esto, básicamente porque también hemos hablado con ellas desde las entidades, a través de los compañeros. El segundo punto era de límites, espacios corporales y personales, pregúntame antes de invadir mi espacio personal y muéstrame límites personales, corporales, para evitar confundir. En el punto 3, los tiempos y espacios para la intimidad. Respeta mis espacios, mis tiempos de intimidad, ayúdame a encontrar momentos y espacios íntimos. Y así hasta el punto 10, ¿vale? Este material estará a disposición de todas las entidades para que lo podáis utilizar como queráis. Nosotros intentaremos hacer una campaña a lo largo del año, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que hicimos? Pues unos vídeos, pero ahí os dejo a Bea que sí. Pues con las mismas preguntas que desarrollamos para el decado y el cartel, decidimos hacer un vídeo para hacer una mayor difusión de este tema. Entonces, el vídeo consta de cuatro partes. Una primera parte de intimidad, otra de sexualidad, otra de higiene personal y otra de autoestima. En el vídeo salen tanto personas usuarias como familias, como profesionales de cada una de las entidades. Y ha quedado un vídeo súper chulo, la verdad, porque son testimonios reales y entonces llama mucho la atención cómo cada uno cuenta sus experiencias. ¿Cómo lo hicimos? Pues como teníamos el presupuesto prácticamente intacto, porque este año no hemos podido hacer reuniones presenciales ni nada, contratamos a una persona profesional que nos hizo la grabación en cada una de las cuatro entidades y fuimos haciendo las preguntas tanto a profesionales como a familias como a personas usuarias. Y una vez realizado las cuatro días, se hizo un cronograma, un día grabó en cada una y después esta persona pues nos la ha maquetado. Y ahora nos gustaría poner un trocito del vídeo. El vídeo completo dura unos 21 minutos o así, entonces bueno, era un poco largo. Y vamos a poner una de las partes, que es la parte de sexualidad, que dura aproximadamente siete minutos. Y al igual que la cartelería y el trístico, va a estar disponible y subido a CREA para que cualquier entidad pueda verlo o aprovecharlo de ello. Es que yo no creo que haya límites afectivos. Por lo menos en mi familia no lo hemos practicado así. Los abrazos, los besos y las caricias es lo más agradable que puede tener. Y así se lo he enseñado a él y he intentado transmitirle esa sensación tan bonita que es cuando alguien te abraza. A Antonio particularmente le gusta cuando vuelve del colegio a las tres de la tarde, tumbarse en su cuarto, yo lo pongo totalmente desnudo, lo pongo boca abajo y le gusta estar desnudo, le gusta estar solo. Y es que me lo pide siempre. Es que llegar a casa y ya me está señalando, él no habla con la mirada, ya me está señalando la cama y que le quite el pañal y que le quite todo para estar boca abajo y experimentar las sensaciones que él experimente. Nunca ha pedido tener un espacio íntimo para él porque yo creo que ya lo tiene. Lo digo, es bastante independiente, él tiene su cuarto y allí se puede ir cuando él quiera y no tiene que dar explicaciones ninguna. Yo creo que cada vez que quiero satisfacerme a mí mismo, pues en mi cuarto no tengo problemas de intimidad. Mira, ese es un tema que a mí me gustaría tocar de fondo, bueno, no de fondo, pero sí un poquito más, de manera más serio, porque Angélica tiene 35 años, entonces eran otras épocas, eran otros, y además nosotros como padres la gran mayoría no somos especialistas en el caso. Entonces tenemos muy poca información sobre cómo transmitirles las sensaciones que tiene su cuerpo y todo, porque aunque ellos tengan alguna discapacidad, la edad cronológica va avanzando de manera natural y ellos tienen las necesidades, tienen las sensaciones y todo, y lo que los padres no sabemos es cómo abordarlo. Entonces sí hace mucha falta hablar sobre ese tema. Me gustaría que toque a la muerta. No, por lo motivo es solo algo que yo quiero. Nunca más me he pedido un sitio íntimo, porque todavía no, ya cuando está en mi novia, sí. Pues sí, de hecho sí, ha habido en particular un usuario que sí que, bueno, ha tenido una relación sentimental con otro usuario de otro centro y que, por las circunstancias de la pandemia, se ha visto un poquito distanciado, pero antes de la pandemia sí que tuvimos esa situación y, bueno, lo abordamos, pues primero con una reunión multidisciplinar. En realidad nos reunimos tanto personal de centro de día, de residencia, por todos los sectores en los que el usuario pasaba y intentamos abordarlo de la forma más natural posible realmente, intentando respetar su intimidad, intentando darle un espacio, que en este caso era su propia habitación, en el que él pudiera, pues bueno, no solamente tener esas charlas con su pareja, vía, por ejemplo, Skype o Zoom, sino que cuando esa usuaria pasó por aquí durante un tiempo determinado, también tener sus momentos de intimidad, bueno, sus conversaciones y sus... sin que nosotros interfirieran. Pues mira, nosotros nos enfocamos de la siguiente forma. Cuando vimos ya en la adolescencia sus primeras manifestaciones de su sexualidad, entonces lo primero que hicimos es darle un espacio de intimidad donde él pudiera desarrollar. Entonces pensamos, pensé yo en mi caso, en preguntar al médico si lo enseñábamos a masturbarse. El médico se lo pregunté y me dijo que no, que lo dejáramos que él buscaría sus cauces. De hecho lo buscó. Y ahora os explicó cuál es su método. Él se retira a su dormitorio, cuando él, creo oportuno, me dice que va a dormir la siesta, yo ya sé a lo que va, obviamente. Él se profesó almohada, abraza su almohada, dice unas palabras preciosas, amorosas, así tiene él su desahogo sexual. Mi marido tenía otra opinión. Decía que le daba pena cuando veía un cuerpo tan perfecto y un funcionamiento sexual tan bien perfecto que porque nos lo llevábamos a un sitio donde había personas especializadas. Y yo opiné lo contrario, que él no podía acceder y enseñar a alguien algo a lo que no puede acceder por sí mismo. Es una cosa que no me parece oportuna. Y así lo decidimos. Hemos dejado que él siga sus pautas y me parece que lo ha llevado bastante bien. No le he visto ningún tipo de frustración. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero va a ser su de... Y ya caminera hecho, mi amor es una... No, me... No me, me, me me gusta ya. Bueno, a ver, yo llevo la red de ciudadanía aquí en Badajoz, ¿vale? Hago reuniones semanalmente con los chicos y hemos hablado del tema de sexualidad e intimidad. Se ha hablado de los espacios íntimos, se ha hablado de, bueno, pues espacio para cada uno. Normalmente los residentes cuando se trata este tema, pues se ríen, se miran uno al otro y dicen, en realidad nosotros compartimos habitación. Es una cosa que yo les he animado a que la pidan, que la pidan. Si consideran que no tienen ese espacio, que la pidan, ¿vale? Pero creo que no ha llegado todavía ese momento en el que ellos se han animado a pedirlo. También es verdad que los espacios muchas veces están muy limitados. Nuestras residencias están bastante limitadas. Entonces, bueno, estamos en ese camino de mejorar esos aspectos. Si yo, si yo, si yo, si yo, si yo, si yo le tuviera que explicar a alguien, a ti o a cualquiera, ¿quién es María Esther? Primero se la presentaría. Y ya después se lo diría. A lo mejor nos vamos después al patio y ahí estamos a solas. Pero como siempre hay un cuidador o una cuidadora al lado nuestra, ya no podemos estar solos. Como queremos. Ellos demandar un espacio para sus temas sexuales y su intimidad sexual, en sí como demandarlo, ellos no nos lo demandan directamente. Ni a nosotros, ni a sus familiares, sobre todo porque tienen ahí ese tema un poquillo tabú. Con nosotros sí que se abren un poco más, pero a lo mejor sí que no expresan las necesidades que tienen, pero no llegan del todo a pedir un espacio donde ellos poden satisfacerla. Entonces, hasta el día de hoy, aquí en nuestro centro no se nos ha presentado ese tipo de demanda de ellos por parte de lo que es el tema sexual. Él, claro, tiene 17 años. Él es muy noviero. Encantan las niñas, las niñas guapas, además las niñas mayores. Tiene claro que le gustan las mayores. No solo creo que tenga derecho, sino que me encantaría que el día de mañana tuviera la posibilidad de tener a su pareja, porque a todos nos gusta sentirnos queridos y protegidos por otra persona. Sí, tengo pareja. Y desde las pateras, si me apoyan la familia, no se, no la conocen todavía. ¡Gracias! 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 Nosotros tenemos una propuesta para Confederación Aspaces, un plan de difusión en el que queremos ir mostrando tanto en redes sociales como en nuestras páginas web y mandárselo a las familias, a los usuarios a lo largo del año que viene y este año. Nuestra idea principal era que el día en diciembre de este año saliera el cartel y el decálogo y el vídeo completo. Hemos puesto fechas, aunque es Confederación, como bien digo, la que tomará la última decisión. En enero queríamos que fuera el mes de la intimidad, en febrero el mes de la higiene personal, marzo de la sexualidad y en abril el mes de la autoestima. Ese era como nuestro plan para poder mostrarlo y nos gustaría que nos acompañarais también todas las entidades en ese proceso de mandar esta información. El futuro de nuestro grupo, pues una vez termine Desayunos con Talentos, pues es algo que nos tenemos que plantear, como me imagino que como el resto de grupos. Vamos a seguir, vamos a seguir, no vamos a seguir y si queremos seguir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muchas gracias por vuestra atención y no sé si no habrá preguntas o estamos a vuestra disposición, si no pues os daremos nuestros correos para que nos preguntéis o que nos den todo aquello que necesitéis que nos lo pidáis. Bueno, pues Patricia y Beatriz, enhorabuena. Bueno, a vosotras que representáis al grupo y al resto de personas que lo habéis conformado, es una maravilla. El vídeo que hemos visto a mí me ha encantado. Creo que había algún problema, no sé si todos lo habéis visto bien, que comentaba Nazaret que se veía ahí un poco a descompás el sonido. Yo lo veía bien, no sé si el resto lo habéis tenido algún problema. Pero vamos, es un poco lo que os decíamos, que estos vídeos van a estar a disposición de todas las entidades y ahí podremos difundirlos. Cojo, tomo nota de la propuesta que nos hace esta confederación. También está hoy Celtia por aquí conectada, que también está ella con los temas de sexualidad. Entonces, bueno, lo comentaremos también con comunicación y a mí me parece una propuesta súper interesante y una manera también de difundir todo lo que habéis hecho este grupo. Así que ya os digo, lo comentaremos y tendréis respuesta por nuestra parte lo antes posible. Muy bien, pues nada, continuamos con el siguiente grupo. Teníamos previsto que fuera la Federación de Aspace Galicia, que lo representa hoy Coral Vázquez, que es psicóloga del Centro de Día, de Aspace Coruña, y Susana Valverde, que es psicóloga de APAM Vigo. Y bueno, pues igualmente, chicas, bienvenidas y os te doy la palabra cuando queráis. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes de nada, vamos a presentar el trabajo que hicimos este año desde el área de Galicia, de afectividad y sexualidad. El grupo lo dirige desde Aspace Galicia, Nacho Pérez, que está por ahí. Lo forman también Susana Valverde, que me va a ayudar con la presentación. David Villaverde, Mireia Martín, de la Fundación Maresme, Matarón. Y Gaspar Pablo Tomás, de APCA. Gaspar hoy no podía estar con nosotros, pero bueno, dijo que iba a ver... Después, si se podía ver el vídeo, que le he dado. Así que estará por ahí. Bueno, a principios de año nos planteamos tres líneas de trabajo. Voy a compartir la presentación mientras... Vale, pues nos planteamos tres líneas de trabajo. La primera fue que vimos que en las entrevistas iniciales que se realizaban a las personas usuarias y a sus familias, bueno, cuando ingresaban en los centros, pues no había preguntas relacionadas con la intimidad y la sexualidad. Y si había, pues eran muy pocas o se pasaban muy por encima. Otra de las líneas que nos planteamos fue recoger información sobre por qué es importante trabajar la intimidad y la sexualidad con los usuarios con parálisis cerebral. Cuál es el impacto que provoca nuestro trabajo en este colectivo, si realmente es necesario. Estas preguntas, estas reflexiones fueron un poco la verdad por la pandemia. Porque en la pandemia, pues muchos de nosotros entramos a formar parte de los cuidados diarios de los usuarios. Entonces, queríamos saber si realmente esto influyó o no en ellos, en su intimidad. Entonces, bueno, plantearnos si para ellos era realmente importante. Si estábamos haciendo... Si estábamos dando pasos adecuados o no. Y otra de la línea, la última línea que nos planteamos fue realizar un vídeo sobre intimidad. Partiendo de por qué no cerramos las puertas, por qué no llamamos a las puertas antes de entrar si en nuestras casas lo hacemos, por qué en los centros no se hace. Entonces, bueno, estas fueron las tres líneas de trabajo que nos planteamos, pero sobre la que más trabajamos fue sobre la primera, sobre hacer esas preguntas para la entrevista inicial. Dentro de... Bueno, la verdad que estuvimos haciendo, estuvimos debatiendo un montón, qué hacer, qué no hacer. Surgió la idea de, en esta entrevista inicial, hacer una pequeña introducción. Y la idea era anticiparnos y decirles a la persona usuaria y a la familia qué íbamos a tratar. En esta entrevista, pues que íbamos a tratar unos temas íntimos, que le dábamos la oportunidad de contárnoslo o no, pero que estas preguntas podían mejorar nuestro trabajo diario. Entonces, por eso, pues fue lo que tenéis ahí en la pantalla lo que le decimos. Vamos a recoger una serie de datos sensibles e incluso información íntima que necesitamos para mejorar nuestro trabajo diario. Si en algún momento os sentís incómodos o creéis que esta información no puede quedar plasmada en ningún documento, pues sentiros libres de comunicarlo. También creímos importante, cuando se trata, cuando recogemos la información relacionada con el control de esfínteres, pues también introducir, pues vamos a entrar en un tema delicado, que es el control de esfínteres, es algo íntimo, y así queremos que se trate. Para nuestra asociación, la intimidad es muy importante e intentamos tratar estos temas de forma respetuosa y cuidando nuestro lenguaje. Entonces, bueno, pues también es una manera de recoger esa información de la mejor manera. Cuando empezamos a pensar preguntas, bueno, para meter en esta entrevista, la verdad que nos surgieron muchas dudas, surgieron muchísimas preguntas, muchas relacionadas con la intimidad personal, otras relacionadas con los afectos, otras con la intimidad del cuerpo, con la imagen personal, con la erótica. Entonces, bueno, cuando llegamos a este punto empezamos a debatir mucho sobre cuáles incluir y cuáles no. Cuáles creíamos que eran intrusivas para esta primera entrevista y cuáles deberíamos hacer un poquito más adelante, cuando ya tuviésemos confianza con el usuario o incluso con las familias. Entonces, bueno, eso, surgieron, después de todas estas dudas y todos estos debates, pues hicimos, bueno, hicimos una lluvia de ideas y nos planteamos tres bloques de preguntas. Una, quizá, un bloque más general, preguntas más relacionadas con la intimidad, que nos dieran información suficiente para nuestro trabajo diario, que fue en el bloque que más estuvimos trabajando, el bloque este primero. Después hicimos otro bloque más enfocado a los afectos y otro más enfocado a la erótica. Estos bloques aún los tenemos sin acabar, es trabajo que nos queda pendiente para otro año, pero creemos que estos bloques, el de afectos y el de confianza y el de erótica, serían para trabajar después, cuando una vez que ya el usuario quiera tener confianza con nosotros, que ya, bueno, que ya llevemos un tiempo con él para que se pueda abrir y que nos pueda comentar todas las dudas que tenga. También otra de las cosas que valoramos es si las preguntas deberían variar en función si la persona entraba en una residencia o entraba en el centro de día o en el centro unicativo. Con respecto a esto, la verdad que creemos que la entrevista tiene que ser bastante flexible y abierta y somos nosotros como profesionales los que tenemos que pensar con quién estamos tratando y plantear las preguntas en función de cada usuario. También nos pareció importante y necesario incluir en las fichas médicas datos relativos a las revisiones ginecológicas y urológicas. No solamente como cuestiones de salud, sino para que las familias también se den cuenta de que son aspectos importantes en la salud de sus hijos que muchas veces no se realizan. Entonces, bueno, también es una manera pedagógica de decirles, oye, pues que se den cuenta, ah, ¿cómo con una revisión ginecológica? Pero hace falta. Pues sí, hace falta. Vale. Y también otra de las cosas que nos parece importante también es cómo se trata la intimidad en la casa del usuario. Pues sí, cómo realizan los padres el acceso a la mochila, cómo realizan el acceso a la habitación, cómo es en el baño. Entonces, bueno, surgieron la verdad que muchísimas, muchísimas preguntas. El objetivo que queríamos con estas preguntas, pues era eso, obtener la información. La información sobre todo, aquella información suficiente para que la persona que se incorpora al centro, que es un centro, que es un lugar ajeno y extraño, pues, ¿qué pelea? O sea, sobre todo eso. Bueno, mira, un momentito. Bueno, sabemos que algunas de las preguntas que vamos a hacer, a veces por temas organizativos, pues no se pueden llevar a cabo. Pero bueno, creemos que preguntando estas cuestiones le damos la oportunidad al usuario de manifestar su opinión, de escucharlo. Y a veces también, si sabemos que el usuario pues va a reaccionar mal, si lo, por ejemplo, si lo atiende una persona de otro sexo, pues a veces podemos evitar conflictos o por lo menos saber el origen de ese conflicto. Creemos importante eso, trasladar a la propia persona y a la familia nuestro compromiso, que estamos cuidando la intimidad y cómo vamos a trabajar. Creemos que es un mensaje también pedagógico, es para que la familia también reflexione y diga, caramba, pues si en el centro están trabajando estos temas, pues nosotros en casa también tenemos que seguir igual con esta línea de trabajo. Y sobre todo eso, abrir un espacio de conversación para tratar cuestiones fundamentales de índole privado. Las preguntas, bueno, como ya os dije antes, las dividimos en tres bloques. En el primer bloque, que sería intimidad personal, el objetivo sería conocer a la persona, conseguir eso, la información suficiente para entrar en nuestro centro y poder trabajar nosotros con esas necesidades. Esta información, pues es toda la relacionada con la intimidad en apoyos, información médica, actividades de la vida diaria, del aseo, imagen personal y las preguntas que elaboramos, pues son de este estilo. Por ejemplo, ¿quién te apoya habitualmente en todo ser personal? Pues en casa, padre, la madre, otro familiar, un cuidado familiar, indiferente. En el centro, si muestra preferencia de género, un profesional que presta apoyo, si muestra incomodidad, si de manera inesperada es otra persona la que le presta los apoyos, si necesita confianza para los apoyos, si es una persona pudorosa, si tiene un tiempo de soledad en casa, si lo demanda, si hay que proponérselo, si le supone incomodidad tener que compartir determinados espacios, si muestra preferencia por alguna persona, la que de compartir la habitación o información privada, si tiene objetos personales especiales, dónde los guarda, bueno, como veis ahí eso, pues surgieron un montón de preguntas que fuimos incorporando a nuestras entrevistas iniciales. Dentro de los datos médicos, pues es la revisión ginecológica, si se hace mamografía, ecografía, citología, si toma anticonceptivos, la revisión de surológicas, después también con respecto a la menstruación, pues también creemos importante a veces cuál es su ciclo, si tiene malestar, si tiene síndrome premenstrual, porque a veces, bueno, eso también nos da una pista si la persona tiene unas alteraciones en el mes, pues a ver si es por el síndrome premenstrual o no. También si duerme acompañado, si tiene alguna preferencia por algún compañero o compañera para compartir la habitación, etc. Bueno, aquí es donde Susana también va a entrar a hablar un poquito. Susana y yo ya incluimos estas preguntas en nuestro día a día. Hicimos varias entrevistas con usuarios y con las familias y la verdad que la experiencia fue positiva. Es cierto que encontramos algún, bueno, yo por mi parte encontré algunos profesionales reacios a utilizar alguna de las preguntas. Entonces, lo que hicimos fue incluir un bloque solamente dedicado a intimidad y que lo paso, en este caso lo paso yo, que soy la psicóloga. Y bueno, así la verdad que las familias sí que se dieron cuenta de cuestiones que no se las habían planteado antes. Pues, por ejemplo, cuando planteamos la pregunta de si ha tenido pareja o le gustaría tenerla, pues algunas familias dijeron, pues no lo sé, pues es algo que le podemos preguntar. Entonces, bueno, que han surgido muchas reflexiones por parte de las familias y por parte de los profesionales también. Y Susana ahora, si quiere contar ahora su experiencia. También en la misma línea hubo una experiencia positiva, en este caso fue en la residencia y además tuvimos recientemente una incorporación de 16 personas y entonces, bueno, pues tuvimos que recoger también esa información, ¿no? Un grupo de esas personas llegaban desde sus casas y otro grupo y otra parte de esas personas venían, pues, de sus casas también, pero también de algún centro de día, de aquí y a Pampané, ¿no? Entonces, bueno, teníamos, pues, lo que nosotros le llamamos una fecha de conocimiento personal, pero que no deja de ser una entrevista, pero como muy bien explicaba Coral, pues carecía de preguntas que tuviesen algún tipo de relación con la intimidad y cómo se trabajaba, cómo vivía la intimidad de la persona, ¿no? Y la experiencia fue muy buena en el sentido de que, bueno, se recaló información que, aunque a veces, especialmente, ¿no? Esa pregunta de, pues, tienes preferencia en relación al género, a la persona que presta apoyo, ¿no? Muchas mujeres no se sienten muy cómodas cuando las personas que prestan los apoyos más de desnudez son hombres. Y, bueno, esta es una oportunidad para que ellos y para que ellas lo manifiesten. Si es así a veces, pues, sabemos que a nivel organizativo no siempre lo podemos hacer, ¿no? Pero son aspectos importantes que ellas escuchen que esa necesidad pueda ser atendida, porque, bueno, el hecho de saber que está ahí, que hay esa preferencia, a lo mejor sí podemos hacer todos un pequeño esfuerzo. En ocasiones sí, en ocasiones no, pero es interesante, ¿no? Entonces, en general, muy bien. Me encontré en mi experiencia personal. Nosotros lo que hicimos fue pasar esta entrevista en grupo. Yo me encargaba, pues, esto de esta parte más de intimidad y también de la parte más emocional de la persona. Y mis compañeras, pues, bueno, de partes más médicas o de evolución, de transferencia. Fueron encuentros muy agradables y, lo dicho, en muchos casos detectamos gente que se sorprendía con algún tipo de pregunta, como diciendo, bueno, pues, siempre hemos tratado la intimidad de esta manera y como si, bueno, se sorprendían de la palabra incluso. Y, sin embargo, había otras familias que te dabas cuenta de cómo ellas ya sí lo estaban teniendo en cuenta. Incluso en personas con grandes necesidades de apoyo que en algunos momentos decían, ¿no? Es pudorosa. Pues, no sé si es pudorosa. No podría decirte si mi hija es pudorosa, pero yo la trato como si fuese pudorosa. Y entonces, esa también es una información muy potente para nosotros, ¿no? Y ya está. Tal vez, en mi experiencia personal, en este grupo de personas que entraron, en ninguna de estas preguntas que teníamos preparadas, no entré en ningún momento a preguntar cualquier tipo de necesidad de secoerótico. Sí acerca de si tenían un tiempo de soledad, si lo demandaban, fue todo lo que me aproximé, pero no entré en la parte erótica. Y, bueno, pues sí es cierto que yo llego a la conclusión de que sí voy a introducir alguna cuestión relacionada con eso, porque hubo un hombre en concreto que en la entrevista en ningún momento salió, que él disfrutaba de esos espacios en su casa y después aquí, a unas poquitas semanas, pues surgió la situación, ¿no? Entonces, yo creo que merece la pena, pues de manera muy sutil, anticipando un poquito lo que vamos, lo dedicado de la pregunta que vamos a hacer, pero sí crear un espacio donde si eso está ocurriendo, pues captarlo, para que efectivamente la persona que venga, sobre todo en un ámbito de residencia, donde si tiene espacios íntimos los va a tener aquí y no los va a tener en su casa, pues poder cuidar y ofrecerles esa oportunidad, ¿no? Y ya está. Sí, con lo cual, lo que nos dimos cuenta con estas entrevistas es que es importante que las familias sepan con qué profesional tienen que tratar estos temas, los temas de intimidad, porque es cierto que si les duele algo, saben que tienen que ir al médico, si es un problema de fisio, pues van al fisio o al logopeda, pero bueno, es cierto que a veces con los temas de intimidad, pues sí que las familias a veces no saben a quién dirigirse, entonces, bueno, en esta primera entrevista es bueno también que vean que estos temas se van a tratar y, bueno, pues que hay una persona encargada de ello. Y, bueno, recoger también en esta entrevista todas las demandas de la familia para poder trabajarlas, pues eso, igual después en un espacio más privado, más adelante, y, pero bueno, la familia que por lo menos que sepa que sí que se va a tratar ese tema. Entonces, bueno, creemos que la verdad que la experiencia de, creemos que sí que fue positiva, que es bueno incorporar estas preguntas a, bueno, a las entrevistas. Y después, bueno, el segundo bloque que hicimos fue el de afectos, que aquí sería conocer cómo se relaciona, cómo se expresa, ver qué recursos se utiliza, qué habilidades sociales tiene, qué información sexual tiene. Y, bueno, aquí, pues las preguntas que planteamos fueron así de este estilo. Para ti es importante la sexualidad, has hablado de sexualidad o de sexo con alguien, has recibido información sexual, has encontrado dificultades a lo largo de tu vida, te sientes cómodo o cómoda con las muestras de cariño, besos, abrazos, necesitas confianza, si en alguna ocasión te sentiste confundido o confundida con las muestras de cariño recibidas, cómo reaccionaste, si sentiste algo especial por alguien, quién era, qué hiciste, te has sentido atraído sexualmente por una persona, en caso afirmativo, qué hiciste, tuviste alguna experiencia sexual con otra persona, lo recibiste tú o con otra persona, bueno, fue satisfactoria, soy yo con alguien... Bueno, ya veis que esas preguntas no están aún ni acabadas ni ordenadas, que, bueno, tenemos que ver cómo se van haciendo, pero bueno, eso ya os decimos, que este bloque sería para hacer después con el usuario o con la familia en otro momento. Y, por último, el tercer bloque, que sería eso de intimidad erótica, que el objetivo sería, pues eso, conocer más su cuerpo, saber cuáles son las zonas erógenas, y pues eso, las preguntas, sabes cuáles son tus zonas erógenas, has visto tu cuerpo desnudo, tienes o has tenido algún deseo o fantasía sexual, te masturbas, cómo lo haces... Y aquí en este bloque creemos que sería interesante crear un árbol de decisión, porque es cierto que a muchos de nuestros usuarios, pues la erótica no les interesa, entonces, bueno, ahí ya no intervendríamos, pero bueno, si la respuesta es que sí, entonces, bueno, pues entonces ahí ya empezar con la intervención. Bueno, nos queda mucho trabajo por hacer en el grupo, nos queda, bueno, terminar las entrevistas, y también nos queda por hacer un vídeo, queríamos hacer un vídeo sobre las personas usuarias, si realmente para ellos es importante la intimidad, o si ha cambiado, o sea, gracias al trabajo sobre intimidad y sexualidad, si les ha valido para algo, si su bienestar emocional ha mejorado, si es suficiente este trabajo que estamos haciendo, o tenemos que hacer algo más, entonces, bueno, aún nos quedan muchas líneas de trabajo. Bueno, Sue, no sé si quieres decir algo más, o ya acabamos. No, nada más, yo creo que lo has explicado muy bien, es lo que, esta segunda parte, estos segundos, los dos bloques, así como la primera parte, el primer bloque de preguntas, yo creo que sí creemos que es interesante hacernos con este tipo de información para poder acompañar a la persona sin temor a equivocarnos y sin temor a estar entrando en un espacio delicado, sino con naturalidad, nuestra intimidad, su intimidad, esto hay que entrar sí o sí, y es muy buen momento hacerlo cuando esa persona se acerca a nuestros centros, estos dos bloques, pues, va a depender, como decía Coral, primero, si necesitamos tener esta información o no, es decir, hay información que, según la necesidad, vamos obteniéndola, si no, pues no es necesario, es un tema mucho más delicado, mucho más invasivo, si la persona no está interesada, o no siente este tipo de necesidades, ¿no? Entonces, sí, tal vez, manejar estas preguntas de manera un poco diferente y nada más, y la segunda parte, pues, lo que decía Coral también, ¿no? Esa reflexión de qué sentido tiene todo este trabajo que estamos haciendo todos para mejorar la afectividad y la sexualidad de las personas con parálisis cerebral y también escucharlos un poquito, porque yo pienso que tenemos o tengo la sensación, ¿no?, de estar detectando necesidades, es cierto que a veces ellos van marcando y te van diciendo en muchos casos sus necesidades, pero la mayoría de ellos no, y empezamos a pensar qué cosas pueden ser útiles, qué cosas pueden ayudarles, yo creo que sería muy interesante escucharlos a ellos y que nos cuenten cómo lo han vivido, cómo ha sido su vida, y si hemos tocado la tecla necesaria para ellos, pues también, ¿no?, escuchar esa parte, pero bueno, sería a nivel reflexivo y tendrá el recorrido que tenga. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotras, chicas. Vamos pasando de grupos, pero no sé si en algún momento, porque vais haciendo así comentarios en el chat, si queréis preguntar algo a alguno de los grupos que ya han intervenido, en este caso Galicia y Andalucía. Si queréis, o sea, paramos un poquito y si queréis hacer alguna pregunta o alguna duda, podéis trasladarla. Vale, bueno, pues si no sigo, seguimos. Bueno, os van dando la enhorabuena a todos los grupos que vais interviniendo. Vale, pues pasamos entonces al siguiente grupo, que es la Federación de Espacio Aragón. Y bueno, y esta Adela, aunque hay más compañeros, veo conectados de este grupo, está Adela García, que es coordinadora de Ciudadanía Activa en Espacio Navarra, para presentar vuestro trabajo a Adela, así que cuando quieras, puedes empezar. Gracias, Julia. Bueno, enhorabuenísima a los otros grupos. O sea, ser la última es como con un poquito más de presión, pero de verdad enhorabuena, porque ya sabéis que, bueno, ahora os vamos a presentar, el, bueno, un poquito sí que hemos adelantado sobre la revista de Super Tabú, pero como ya hablamos en otras reuniones, un poco el objetivo de esta revista es cada vez que, primero terminar un poco la base nuestra y luego añadir más cosas, ¿no? que al final, jo, todo el trabajazo que se puede hacer a nivel nacional es increíble. Así que voy a compartir, bueno, lo primero decir eso, que estamos en la Federación Aragonesa, Aspace Zaragoza, Aurora, hola, Aspace Vizcaya, Sergio, y Aspace La Rioja, Paula, y Navarra, aquí la vendes. Así que compartir pantalla, venga, Julia, que puedo. Vale, ¿lo veis? Sí, 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 se ve, Adela. Vale. Bueno, decirlo primero que en este trabajo la persona que está editando la revista como tal es una persona con paraísis cerebral que se llama Fermín, que, bueno, que tiene bastantes necesidades de apoyo a la hora del movimiento, porque tiene muchos movimientos espásticos, pero, o sea, movimientos, perdón, espásticos, ¿no? Como muy nerviosos, y es increíble, porque es que sé que esto no es relevante, pero para mí sí, porque tiene unas adaptaciones para poder hacer la revista que tiene, él ha estudiado diseño gráfico, aunque por incompatibilidades cosas de las universidades o de los cursos, no le adaptaban los exámenes, entonces tuvo que no finalizar el curso, pero creo que se pegó como cuatro años estudiando esto, y tiene un teclado también que es una maravilla porque tiene todo agujeritos, bueno, y él se maneja con sus brazos, se para un poco el movimiento para poder escribir. La velocidad en la que lo hace, pues, no es la que estamos acostumbrados, y eso, yo que soy además muy nerviosa, me encanta porque me para y me hace reflexionar, ¿no? Y, bueno, que es increíble verlo trabajar en directo, y también que es un apoyo porque Sergio, Aurora, Paula y yo tenemos unos objetivos, pero qué mejor que poder tener una propia persona con paraísis cerebral de decir, oye, aquí os estáis colando, o oye, esto va muy bien. Así que nada, esta es la portálica. Bueno, en el staff pondremos, sobre todo, quién, en qué personas han colaborado, de todas las personas, pues, que tanto de fotografías o Natalia, que nos está echando una mano también con la formación, y, bueno, este es un poco que esto lo terminaremos de hacer. Esto es el guión, que, vale, tiene faltas ortográficas, ¿vale? Pero no lo tengáis en cuenta. Vale, y, bueno, lo primero que... Bueno, y, compañeros, si veis que me dejo algo, por favor. Sí, sí. Vale, genial, gracias. Entonces, bueno, en el sentido de las publicaciones, hicimos enseguida el cómic que hicimos hace dos años, la guía de educación, que ahí está la primera falta ortográfica, y el libro de Carlos de la Cruz, que, bueno, yo me lo he leído personalmente y me parece una maravilla tenerlo en la biblioteca siempre. Y nuestro monólogo con Javier Rupert, que creo que recoge lo que queremos buscar de la intimidad de una manera, pues, con humor y que no nos tenemos que olvidar de ese monólogo. Y luego adaptar un poco, pues, a código QR, que es sencillo para que todo el mundo pueda llegar. Estamos intentando hacer, en este camino, una revista que sea dinámica, pero que también se pueda... O sea, al final, el formato del futuro será online y será que la puedan tener en sus propias manos y poder dibujar o poder hacer lo que sea, incluso con el ordenador. Así que, bueno, nos hemos centrado, sobre todo, por falta un poco de... Yo creo que, al final, lo presencial al online, que nos hemos adaptado muy bien, Julia, y es verdad. Y, además, la oportunidad de que, como siempre digo, incluso en los encuentros de red, ¿no? Esta posibilidad virtual te hace que llegue más gente todavía. Pero sí que es verdad que a la hora de trabajar en grupo, pues, nos tenemos que poner más de acuerdo y tenemos muchísimo trabajo y, bueno, entonces hemos llegado a, por lo menos, hacer intimidad. La revista se basa de intimidad, afectividad y erótica. Y en la portada de intimidad, o sea, esto sería, lo veis así en horizontal, pero sería como la revista, ¿vale? O sea, en teoría tendría que ir cerrándose. Vale, las palabras más importantes que hemos sacado entre los testimonios y preguntas y así, pues, un poco las palabras más llamativas sobre la intimidad, y las etapas de vida. Cuando estuvimos hablando con Natalia, es verdad que, claro, tú tienes un concepto como muy claro de lo que quieres trabajar, pero de repente hablas con alguien que sabe mucho y tu cabeza estalla porque dices, madre mía, creo que estoy peor de cuando he empezado y cómo ordenamos todo lo que tenemos. Así que las etapas de vida, es verdad que en la intimidad no hay unas necesidades iguales según las etapas de vida. Y, bueno, yo fui aquí al cole y estuve hablando también con los profesores y así. Ya sabéis, como ha dicho Julia, yo llevo el proyecto de Ciudadanía Activa, hago debates por todo espacio en Navarra, pero con el cole sí que no me da tiempo porque he empezado con el empleo. Entonces, no doy para tanta gente. Y en el cole sí que propuse que hiciesen en la propia aula, pues, con todas las dinámicas que habíamos sacado de esas pizarras de sexualidad que se trabajan en red, todo con pictogramas y con imágenes y tal. Y la verdad que dijeron que había salido súper bien, que se lo habían pasado genial. Y aprovechando esto, pues, oye, pedimos a ver si, por favor, en esa etapa de la niñez podían colaborar y, por supuestísimo. Y ahí tenemos a Dani. Y, sobre todo, el aspecto más importante de la niñez es, respeta mi intimidad, ¿no? O sea, somos humanos y nos acostumbramos a lo que nos dan. Si estamos acostumbrados a que abra la puerta, yo no voy a ver que esto es un problema porque todavía no tengo esa capacidad de hacer esa conexión, de decir, no, no, oye, que yo necesito mi intimidad. Así que tenemos que luchar mucho en eso para que ya luego el transcurso de la etapa adolescente ya esté totalmente normalizado y, sobre todo, que no haya miedo a poder reivindicar cuando te topas con algún profesional o en la familia o en las vacaciones con voluntarios que se pueda decir eso. Así que, en la etapa adolescente, como veis aquí, pues, realmente ahí empiezan a surgir qué pasa con mi cuerpo, ¿no?, qué está pasando con ese cambio corporal y, sobre todo, qué entra dentro de todo el marco de la intimidad, que son muchísimas cosas. Ahí hemos puesto unas cuentas, pues, eso, el ordenador o el móvil, el baño, pues, los espacios, ¿no?, de qué es lo que entra dentro de toda esa intimidad. Para empezar a trabajarlo, todas las dudas que se tienen, hablas en grupo, hablas de manera individual y también que lo pueden trasladar a las familias. A mí me encantó porque pidiendo permiso a las familias de estas cosas, jo, ya directamente tienes que hacer como una introducción de todo esto y era como, bueno, en cosa de tres minutos y medio tienes que desglosar todo el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y me daba miedo la respuesta de la familia y, no, no, muy bien, muy bien, que esto es muy importante porque a nosotros en esto no nos han educado y, muy bien, vale. Así que, por lo menos, qué bien que vayamos por el buen cambio. Y luego la parte adulta, que ya es como que damos por hecho, ¿no?, afianzamos que esas preguntas ya son afirmaciones, derechos. Así que, nada, aquí tenemos el ejemplo de una buena mujer de Zaragoza y, pues, sobre todo, lo que ponemos abajo nos, el mensaje, claro, ponte en mi lugar, educa, o sea, escucha, perdón, comprende y respeta. Tanto la puerta como eso, la intimidad o como las informaciones, tanto de trabajo social como de profesionales como de las familias, que ahí creo que sí que, bueno, yo personalmente, en los 13 años que llevo en Aspace he notado una diferencia total. O sea, lo que antes era la trabajadora social, oye, ¿y qué ha fallecido tu padre? Que aunque no tuviese nada que ver con tema de erótica ni de sexualidad ni nada, y estaban todos los compañeros al lado, ¿sabes? Entonces, no nos parábamos a pensar en lo que se podía llegar a sentir. Entonces, estoy muy contenta de la evolución. Y, bueno, la idea también un poco de qué se puede trabajar en la intimidad, pues hemos hecho las etapas de la vida, las dinámicas y herramientas. En dinámicas, pues ahí tenemos en La Rioja, haciendo formaciones a personas voluntarias, que está claro que aquí también entran las personas de apoyo y las familias, para que al final, yo creo y defenderé siempre, que todos los grupos que se puedan hacer de debate son buenos, aunque saques pocas conclusiones, siempre son buenos, porque hay dudas que no nos replanteamos. Y que al final es verdad que estas personas pasan por manos muy diferentes y, pues eso, aunque estemos de vacaciones y nos estamos pasando genial y las luchas son dinámicas, guay, sí, maravilloso, pero la intimidad es la intimidad, ¿no? Y, bueno, también en otra dinámica, hacer los debates que se están haciendo en Ciudadanía Activa, con apoyos visuales, aquí yo, por ejemplo, o sea, esta foto, por ejemplo, son de los grupos de unos cuantos grupos de Espacio Navarra y aprovechando esas pizarras que he dicho antes, va a ser todas las palabras que habían sacado entre todos los grupos a pasarlos a imágenes. Entonces, molaba mucho porque, como bien dice Natalia Gaspar, la sexualidad marcada como sexo como nacemos, sexualidad que es lo que sentimos y erótica que es lo que practicamos, hemos defendido esas tres partes para ser muy pesados hablando de la perspectiva de género, del respeto, de la diversidad en general, de esa erótica, que igual hay gente que todavía no quiere hablar en grupo porque le da vergüenza, entonces, muy bien, o sea, creo que con los debates grupales y con esa dinámica de fotografías puedes crear tanto un debate individual de coge tú una fotografía que es la que más te llama la atención y explica el por qué, si quieres, ¿no? y luego trabajar en grupo de coger, me da igual, tres o cuatro imágenes y crear como un argumento o una historia de por qué has elegido todo eso, ¿no? o busca una conexión entre esas imágenes. Y luego, pues un poco de manera divertida, pues el pasapalabra que lo puedes hacer tú. Yo lo voy a utilizar también con derechos y es una manera divertida, lo puedes hacer en grupo y sobre todo con palabras como muy claves que, bueno, que pasapalabra a quien no conoce pasapalabra. Vale, y, bueno, alguna dinámica más habrá, que Paula desde La Rioja también tenía un jueguecillo por ahí, pero que no le hemos podido poner, pero en un futuro estará prometido. Herramientas, vale. Bueno, pues en herramientas. Aquí la imagen de la tablet de fuera del baño es sobre todo las malas praxis que se hacían a la hora de escribir el parte al final de la jornada o todo esto, la mala praxis de ¡Oye, apúntame que he ido al baño! gritando hacia la sociedad en general, tanto profesionales como las propias personas que viven en la residencia, pues estábamos viciaos en eso. Así que estas tablets son maravillosas, ¿por qué? Porque tú sales del baño y ya, si eres personal de apoyo, genial, porque lo apuntas, tienes tu usuario y tal y cual, y lo apuntas y se va directamente al programa general de Aspace. Y las personas, o sea, aquí llevamos unos meses con esto y sí que es verdad que las personas que tienen más autonomía no les hace falta que lo escriban porque van directamente a la persona y cuando están haciendo el parte, oye, ¿me puedes apuntar al registro? Sí, ya está. Pero por lo menos que quede un poco entre tú y yo. Vale, luego los carteles de intimidad que, bueno, que también los hizo en este caso Fermín Arellano que es el chico que no está llegando con la revista y en los dos pone llamar a la puerta que es algo que sigue siendo muy importante y hay que seguir recordando y pusimos, sé que no se ve muy bien, ah, míralo, ah, vale, no, pensaba que lo podía agrandar. Bueno, ahí hay una pantallita también como de ordenador que ahí pone pues respeta mis cosas personales, ¿no? Porque está genial que tú me eches una mano a la hora de guardar la ropa, pero como yo tengo una pantalla grande y tengo todo abierto, pues ya entrar y decir, ahí va, ¿qué estás viendo ahí? Pues para que también, por si acaso, se quede resistido. El protocolo de intimidad y de privacidad que, bueno, que me parece una herramienta pues estupenda y maravillosa y luego este de aquí abajo es un mecanismo lumínico porque nos pasó en una formación de profesionales que iban a entrar a trabajar que explicamos lo de los carteles y de repente dijo una persona y si yo, por ejemplo, no puedo hablar, me llaman a la puerta y no puedo avisar de que quiero que entres, ¿qué pasa? Genial, nos ponemos manos a la hora. Así que hablamos con un electricista y nos creó pues este mecanismo lumínico que la persona tiene un cable, un timbre que está adaptado con cable largo, lo tiene encima de la mesa, o sea, de la cama, perdón, y cuando tú llamas a la puerta ella simplemente o él tiene que darle al pulsi y también se le enciende a esta persona dentro de la habitación para que vea que se ha pulsado. Entonces, fuera, pues directamente se enciende una luz blanca aparte del timbre tradicional que tiene para sus necesidades básicas de la vida de ti. Luego aquí en las herramientas lo que pasa es que no sabía muy bien cómo hacerlo. Nosotros en Aspace Navarra llevamos un tiempo poniendo el programa básico de información que aquí se llama Elena pero en otro sentido se llama de otra manera escribir las cosas del día a día en primera persona. Sí que es verdad que por ejemplo las cosas médicas como tal pues hoy el médico ha decidido que tengo que tomar antibiótico pues eso por ejemplo no pero sí que intentamos que con las personas que no tienen tantas necesidades de apoyo si pueden estar cuando tenemos que escribir algo sobre esa persona que estén delante. Eso sería eso es lo mejor y con las personas con grandes necesidades de apoyo pues eso pues hoy ha venido mi hermana y hemos estado dando paseo por el tal y me he puesto contenta o tengo la necesidad de que se me hinche la rueda de la silla ¿no? Pues parte de mantenimiento que sea en primera persona porque es la primera esa persona la que no necesito. pero todo esto no sé cómo basarlo en visual así que nada información para los que estéis escuchando vale luego Natalia aparte de darnos mucho mucho que pensar y muchas muchas ideas pues eso un poco de jaleo mental incluso para nuestra vida yo sinceramente hasta para mi vida personal que digo es que yo creo que nunca he desarrollado tanto mis dudas a nivel afectivo sexual y de intimidad que digo incluso yo que en teoría no tengo discapacidad me encanta me encanta ver estas cosas vale y nos encontramos con ese jardín de intimidad que llama Natalia que hay más ilustraciones en las que en las que aparecen pues un el hombre de mantenimiento o la mujer de mantenimiento que está entrando a la habitación ¿no? y sin respetar esa intimidad o en la zona del baño entonces bueno hemos puesto como las más básicas que es como sería una habitación ideal y tu propio espacio personal como te gustaría crearlo ¿no? creo que también es un tiempo invertido no sé si con ocio y tiempo libre o no sé si en red de ciudadanía activa o en tu pai o en lo que sea pero pocas veces se habla de ese espacio personal de como te gustaría tú entras a una residencia o a un piso funcional y ya tienes el estándar marcado si tienes compartida habitación si mal se comparte habitación y si no pues esto es así y te puedes poner tus pósters y lo que quieras entonces muchas veces igual tenemos que ir más allá pues eso para que la gente también pueda pueda crear su imaginación y luego testimonios por lo que veo tengo que decirle a Fermín que pongamos la letra un poquito más grande eso es y y aquí bueno no nos queríamos dejar a nadie tenemos las como se mal dice las cuatro patas de todo lo que es nuestro movimiento y tenemos los testimonios de Aspace Vizcaya que son testimonios de bastantes personas personas con discapacidad y bueno lo que es la intimidad para ellos y para ellas que hay una diversidad increíble de testimonios que esto es lo que mola luego personas voluntarias que al final también pues de Aspace La Rioja que también tienen su su granito que dejar ahí en esa montañita y parte de la familia que en este caso es una madre también de Aspace Navarra que además aquí guay porque es como que el argumento sencillo yo aquí hice una reflexión que dije vale tirando de familias voy a una persona que no tiene muchas necesidades de apoyo que igual ahí es un poco más sencillo porque es la persona la que marca la propia persona con discapacidad o nos vamos a alguien con más necesidades de apoyo pues a por el reto vamos a por alguien con más necesidades de apoyo y es verdad que a mí me llamó la atención cuando dijo claro en casa si no tenemos adaptaciones ni siquiera para que esté en el baño cómo va a respetar su intimidad es que ahí ni siquiera igual se puede poner un rato en una camilla en una silla tiene que estar con el pañal y nos tiene que avisar así que bueno muy bien y luego personales de apoyo también y que también pues queda mucho recorrido eso está claro de Espacio Zaragoza pero bueno que creo que vamos todos en la misma línea y la palabra respeto y la palabra evolucionar está ahí y tenemos que que ser muy cansos y cansas y luego bueno el espacio personal tú y yo también para tu testimonio para que puedas escribir y quedarte tú con con tu ¿no? y que igual es bueno a veces escribir un pequeño diario y luego cuando pasan muchos años volver a leerlo y si hemos evolucionado pues mola y esto aunque lo intentaremos poner más bonito del grupo de talento de Galicia pues nos han dejado su maravilloso vídeo de que haría que habrían hecho hace 25 años y pues ya empezamos a compartir también ¿no? con otras federaciones que eso que eso mola y que es un vídeo también pues al igual que hemos visto antes al principio las presentaciones que si también lo tendremos pues este también mola mucho en afectividad será pues para los siguientes años aquí tenemos los dos raps que se hicieron uno que se hizo para el congreso de la praxis de Ebran Lecaroz y el otro que fue el rap que con sus códigos QR que hizo Gaspar que también es muy divertido y bueno y con esos mensajes claros ¿no? que son parte de la canción que no nos tenemos que olvidar en la erótica también sí que es verdad que en la erótica hemos evolucionado un poquito porque Natalia nos ha pasado unas ilustraciones maravillosas de mogollón de materiales todo esto nació a ver si me ordeno todo esto nació porque dijimos desde Aspaz de la Rioja había alguna necesidad de hacer un tupper sex ¿no? entonces dijimos pues que guay vale y sí que es verdad que hablamos con Natalia y Natalia dijo más que un tupper sex ordinario podemos hacer como ese tupper sex pero de conciencia corporal o sea empezando también porque al final el tupper sex habitual tienes que tener unas capacidades que mucha gente pues no tiene para desarrollar de movilidad de no movilidad de tocar de lo que sea entonces como la sociedad únicamente vamos a los genitales muy bien porque Natalia nos hizo una apertura mental de unas gafas 3D una plumita un cacharrillo de estos que te hacen mas y masaje en la cabeza mantas de calor un sillón vibratorio o sea bueno mogollón de cosas así que la erótica ya tenemos esas ilustraciones para poderlas meter sí que además siendo una ilustración y no un material con la foto no es como tan fum o sea porque no estamos acostumbrados en nuestro día a día que ojalá porque vamos vemos armas cuchillos y movidas a niños con 3 años cruzando el paso de cebra y pues bueno sería un poco raro verlo con un masturbador pero bueno yo que sé pues no lo sé igual con un masajeador de la cabeza sí que sería todo bastante más bueno entonces las ilustraciones mola porque son como un dibujo animado y no es tan violento ver como pues eso como un masturbador me da igual para hombre para mujer así directamente entonces nada las dejaremos aquí puestas porque para las familias creo que somos como somos igual hay familias que no que dicen mis hijos y mis hijas no tienen esas necesidades pero esta revista es herramientas si tú las quieres las coges y si no pues también y bueno hicimos una parte de pasatiempos aquí Fermín pues le dejé un poco de tiempo libre y no sé qué me ha hecho en esta página de pasatiempos porque bueno piensa mal y aceptarás entonces veremos esto cómo lo modificamos un poco y la idea de los pasatiempos pues son hacer crucigramas bueno la sopa de letras perdón aquí desde Espacio de Zaragoza nos pasaron unas diferencias que teníamos que nos falta de poner la hoja de las soluciones que irá pues en lo último de la revista y también bueno tenemos pensado hacer un horóscopo que iría en la parte de pasatiempos un horóscopo un poco divertido un poco así como de este horóscopo que no se cree nadie pero bueno que también será divertido y luego pues por gracia o por desgracia hicimos un cuestionario sobre el impacto del COVID que ahora sí que es verdad pasando todo este material con Fermín era como ay Dios mío que agotamiento del COVID seguimos hablando de él porque es como que queremos pasar y a página pero bueno ha estado ahí y sigue estando y entonces es muy importante que bueno esas preguntas que hemos intentado dar respuesta de todas las entidades pues los cambios que se han notado a la hora de relacionarte con los demás contigo mismo cómo lo has pasado tu pareja no pareja qué sientes o cómo te sentías cuando no entendías a los profesionales y bueno pues todo cuestionario que también hay que ampliar la letra y y nada y esto sería ya el final no sé no sé si me dejó algo cuadrilla no te oigo Sergio el micrófono sí sí que lo has explicado muy bien todo la verdad muy bien es que como mucha información y bueno sí y eso sería y a ver dejo de compartir ya pues nada Adela que enhorabuena y además darle la enhorabuena al compañero que está ayudándose ahí con la revista con su edición y todo porque te lo decía esta mañana lo de las faltas de ortografía nosotros en las guías que hacemos en confetamen hay que revisar faltas de ortografía y cosas de estas son cuestiones menores así que no es que además lo ves una cosa porque yo he estado con el final menos en la portada de pasatiempos que es lo único que ha tenido su libertad he estado yo ahí delante y de repente ayer leyendo todo y digo ay madre pero bueno somos humanos bueno pues eso mi enhorabuena que estés haciendo un trabajo estupendo y bueno va a ser una revista que yo creo que si le damos esa difusión que queremos darle hacia futuro y que puedan participar más entidades y tal va a estar súper chula va a estar muy bien así que nada enhorabuena chicos y chicos gracias por escuchar a ti por exponer Adela había había creo que una pregunta me ha parecido ver en el chat a ver de natividad dice hola haciendo este trabajo algún usuario os ha preguntado hablando sobre trabajadores sexuales como lo habéis afrontado si queréis alguna persona contestar cualquiera de los grupos no sé si os habéis visto igual en esta situación en este caso haciendo este trabajo en concreto durante la entrevista al menos en nuestra parte y en la parte de la presidencia llevando a cabo desarrollando la entrevista ningún familiar hizo ningún comentario ni ellos tampoco nos buscaron en otro momento para plantearnos una necesidad de otro tipo otra cuestión es que este es un tema que si sale que lleva mucho tiempo saliendo especialmente desde que comenzamos a trabajar todo este tema la figura de la asistente sexual y que bueno la verdad que no sé vosotros en vuestros casos un poquito recorrido realmente si nosotros nosotros en Vizcaya en Bilbao haciendo pues todo lo de la revista y hablando sobre el protocolo de hablando sobre la intimidad y sobre todo las preguntas sobre la intimidad salió sale el tema de los asistentes sexuales pero bueno yo les intento explicar un poco cómo está ese tema un tema un poco difuso en algunos sitios pues eso se lleva más que en otros incluso hablando de Europa en Europa de cómo está el tema pero simplemente como una presentación de cómo de cómo está ese tema a nivel de España y de Europa pero sin profundizar mucho más vale pues no sé si queréis aprovechar hacer alguna pregunta más o a mí se me olvidó de hacer una cosa Julia dime que con el presupuesto que tenemos aparte de la formación de Natalia guiño a mi grupo queríamos hacer poco a poco una maleta de esta maravillosa como tiene Natalia de sus productos sobre todo para que cuando podamos hacer ese tapper sex pero adaptado a más sensaciones del cuerpo pues eso que gracias también por ese presupuesto porque alguna cosilla podremos comprar pero poco a poco podremos ir creando cada entidad que tenga recursos aunque empecemos por las cosas más baratillas pero oye que bien que pues eso que cada entidad que estemos en el proyecto podamos tener materiales en fin gracias pues nada os da la idea Adela para el resto de grupos si queréis agotar presupuesto en este tipo de cosas en estos materiales pues muy bien pues nada enhorabuena enhorabuena a los tres grupos y nada pues eso así que teníamos previsto que las presentaciones que han compartido las vamos a pasar a las personas que estéis inscritas en el seminario vale para que tengáis también la información y los recursos pues una vez que estén ya cerrados maquetados y demás los subiremos a CREA vale que es el objetivo final de lo que se quiere hacer con todos estos recursos vale pues pasamos al siguiente bloque y bueno teníamos previsto hoy presentaros el protocolo de intimidad que antes lo comentaba Adela también en su presentación este protocolo como sabéis se ha desarrollado desde confederación en un grupo de trabajo que se conformó por mis compañeras Ángeles y Celtia y con la colaboración de Natalia Rubio Carlos de la Cruz y Gaspar y bueno es un es un protocolo de intimidad que ha llevado un trabajo detrás enorme ahora Celtia nos lo va a comentar pero bueno yo creo que ha merecido la pena porque yo creo que es una herramienta también como decía Adela fundamental para el conjunto de las entidades y el poder abordar la intimidad y la sexualidad en el conjunto de las entidades aspace entonces nada Celtia yo creo que la conocéis ella es responsable de proyectos en confederación en concreto de la red de ciudadanía y Celtia pues ya sabes que me encanta que participes en las jornadas cuando quieras puedes comenzar hola buenos días muchas gracias voy a empezar a compartir bueno voy a dejarlo así porque me voy a mover por esta estáis viendo lo que estoy compartiendo ¿verdad? si se ve bien vale y voy a dejarlo así intentaré ser lo más clara posible porque es un documento muy largo como sabéis y bueno voy a intentar contextualizar un poquillo el protocolo nace de una necesidad un poco a nivel movimiento aspace no como algo impositivo sino como algo orientativo y hemos visto la necesidad de hacerlo muy extenso porque bueno podría ser incluso mucho más extenso pero pero es un documento muy grande muy arduo y que hay que cogerlo con mucho cariño porque como le comentaba a varios compañeros ayer que tuvimos la primera sesión de acompañamiento con algunas entidades parece una enciclopedia Larousse como la que teníamos en casa hace años que ahora ya no solemos tener porque tenemos otras herramientas entonces bueno esto pretende orientar más que imponer y de hecho me consta que hay muchas entidades que tienen sus propios protocolos y funcionan fenomenal y también hay otras entidades que no tienen protocolo como tal por escrito pero que hacen muchas cosas que salen en el protocolo entonces a veces como se plantean como es que no tenemos un protocolo y no hacemos y no sé qué y después cuando hablo con ellas hacen cosas y lo único que falta es aterrizarlo en un papel y a lo mejor ponerlo en común con los compañeros y con las personas de la entidad o de cada recurso y bueno este protocolo se creó en el 2020 con la ayuda de la Asociación de Sexualidad y Discapacidad la verdad es que hicieron un trabajo súper 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 bueno es muchísima información y es muy técnico y después Ángeles también nos ha nos ha acercado al tema de los derechos que es la primera grande parte del protocolo que después os enseñaré el índice y bueno que que es un poco machaque y es un poco repetir todo lo que lo que venimos haciendo en confederación el programa de derechos y en el plan en los planes de trabajo de afectividad y sexualidad y lo que habéis dicho los grupos anteriores que aprovecho para daros la enhorabuena porque han sido súper ilustrativas vuestras ponencias y bueno quiero apuntarme para que me llegue todo lo que lo que hacéis porque creo que al final todas las entidades estáis haciendo cosas muy interesantes y está súper guay compartirlo porque hay al final replicamos trabajo que a veces podemos coger ideas de otras entidades que ya está hecho y nos alivia mucho y adaptarlo a la entidad en ese caso entonces bueno que es un poco más de lo mismo yo no vengo aquí a enseñaros a inventar la rueda porque ya está inventada y simplemente bueno pues a presentaros un poco lo que es el protocolo y un poco cómo vamos a hacer el acompañamiento de las entidades que se han apuntado para su implementación en el proyecto piloto que ha empezado ahora y sigue su desarrollo hasta finales de 2022 y bueno nace un poco eso de la necesidad de aunar un poco esfuerzos que hacen entidades individuales o federaciones y en concreto pues un poco para asegurar también los derechos fundamentales y de la personalidad aprovechando que está ahora el programa de derechos dando ángeles la formación incidiendo muchísimo y dando el empoderamiento a las personas también con parálisis cerebral para que también sea un poco centrado en la persona y ellos también puedan reivindicar y tener esa confianza de reivindicar y perpetuar sus derechos que a veces es muy complicado pero bueno ahí estamos entonces bueno las características un poco para lo que sirve el protocolo es para asegurar este tipo de derechos que son personales intransferibles o sea que no puedes transferirlos a otra persona y no se puede renunciar a ellos no puedes renunciar y tienen eficacia directa voy a pasar esta es bueno la portada del protocolo que aprovecho para decir que las fotografías me parecen impresionantes son preciosas y el índice y bueno como veis llega es un protocolo que tiene mucha chicha y mucho desarrollo por escrito de que son los derechos para que sirven y como se va a hacer como se va a interferir en esto para para implementar el protocolo hay varias partes que son bastante interesantes como de personas que están tuteladas por la administración que también surgieron dudas entonces intentamos solucionar todas estas dudas en este protocolo por eso es tan largo y siempre decimos que es una herramienta que no es una guía o un libro narrativo sino una herramienta que hay veces que tú vas a necesitar que te orienten y vas a ir a X página pero tampoco es necesario que lo leas porque realmente tampoco es tan operativo leerlo porque te vas a olvidar entonces es un poco una herramienta práctica de en este momento tengo esto voy a esta página o necesito ubicarme en esta esfera voy a esta página o necesito hacer una matriz pero no sé por dónde empezar cojo la matriz del protocolo y me la apropio para mi entidad si yo la necesito pero esto como dije al principio no es un documento impositivo inquisitivo es una orientación si la entidad quiere coger todo de aquí perfecto si lo quiere apropiar para su entidad perfecto también y si lo quiere leer y hacer su propio protocolo desde cero perfecto también y bueno también aparece aquí un poco lo de qué pasa con menores de edad que también es muy interesante y un poco el vértice este del despertar de la sexualidad ¿no? de cuando empezamos a tener deseos sexuales ser adolescente qué hacer con las familias bueno aprovecho para decir que ya lo puse por el chat pero me ha encantado el vídeo de cómo las familias hablan de la sexualidad de las personas con parálisis que son familiares suyos especialmente las madres y los padres porque es un tema delicado y que poco a poco también ahora creo que está un poco de moda ¿no? en la sociedad en general hablar de esto y bueno que me ha encantado entonces lo que da sentido al protocolo de donde nace es de la interrelación entre intimidad y privacidad perdón y la esfera de los huevos fritos esta que hace Ángeles muchas veces en sus en sus ponencias y lo explica genial toda la relación que tiene ¿no? que esto también está desarrollado en el protocolo y y después hablando un poco de cómo es el acompañamiento bueno esto todo se viene dado desde hace muchos años que estáis trabajando en sexualidad e intimidad con con las formaciones que habían hecho la asociación de sexualidad y discapacidad también con las guías que se han hecho desde confederación a espaces se lleva trabajando en esto pues desde 2018 si no recuerdo mal y bueno tenéis muchísimos recursos que ya conocéis que los presentó Adela de hecho también en su en su presentación y durante el 2020 hemos hecho el protocolo para porque veíamos esa necesidad ¿no? para ubicarlo un poquillo en las entidades y coger lo que necesitéis tenemos muchos más documentos la guía otro documento que es no mires hacia otro lado que también está en los recursos de confederación a espace en el área de detrás del proyecto de la ciudadanía activa y bueno el protocolo en sí tiene como objetivo mejorar en todas las dimensiones la calidad de vida de las personas compras de cerebral que todo lo que hacemos desde el movimiento espace creo que tiene ese objetivo y se facilita un poco para para compartir los recursos la información la coordinación de grupos de trabajo que puedan surgir dentro de de este área ¿no? también se pretende crear un grupo en CREA de grupos de trabajo de entidades que están implementando que hemos empezado con el acompañamiento ahora para implementar el protocolo y dudas y habilitar un poco un foro específico sobre estas las temáticas y bueno el acompañamiento tiene varias fases de implementación la primera es la fase de autoconocimiento que es un poco la evaluación de la entidad ¿no? desde donde parto y desde donde me sitúo ¿no? es como ¿qué tengo para hacer esta carrera? y se concuerda un objetivo con la entidad y establecer un compromiso para hacer un mínimo de su implicación ¿no? el objetivo viene dado desde una identificación de problemas o ámbitos de mejora que serán convertidos en objetivos primero se dice el problema y ese problema se transforma a un objetivo y después también se ubica un poco la priorización de los objetivos hay objetivos que son más prioritarios más inmediatos hay objetivos que son un poco utópicos entonces también tenemos que saber con honestidad hasta dónde podemos llegar ahí y priorizarlos y ver a qué área en qué área del protocolo se ubica se puede ubicar en varias áreas y después hacer pues un poco el plan de trabajo ¿no? que es ya el seguimiento ubicarlo en una matriz si es necesario a muchas entidades les funciona muy bien a otros están acostumbrados a hacerlo de otra forma entonces ahí sí que damos también libertad para porque lo importante es que funcione y que se implemente no es de la forma en que se haga en realidad ver los agentes implicados que están en la siguiente diapositiva los que forman parte de esto unos indicadores que obviamente tienen que ser un poco fiables y medibles y eficaces y ver hacer el seguimiento su mejora continua y una revisión continua que eso también forma parte un poco de la entidad ¿no? que es como una evaluación continua digamos porque el protocolo es mutable y los objetivos son mutables y los resultados pueden ser mutables según el devenir de la entidad o de una entidad que tiene varios servicios un centro de día o una residencia o equis cosas pues habrá cosas que sean mucho más importantes en la residencia y hay cosas que habrá que priorizar en el centro de día entonces siempre decimos que esto es mutable modificable moldeable y lo importante es ser honestos va a aterrizar desde donde partimos con qué herramientas y hasta donde queremos llegar y bueno aquí tenemos esto me parecía súper interesante porque es como participamos todas las personas de la entidad y la implicación de los agentes cuando vamos a identificar los objetivos a veces los ubicamos en determinadas fases ¿no? o de determinados agentes hay objetivos que se pueden ubicar en varios agentes por ejemplo las personas con parálisis cerebral aquí hablamos desde menores hasta adultos adultos mayores en edad avanzada y aquí sería un poco los objetivos vinculados a sensibilización todo el tema por ejemplo es un proyecto súper transversal todo el tema que hace ángeles de los derechos pues desde donde parte la asociación esta asociación ha tenido la formación en derechos personales que hace ángeles conoce las formaciones de sexualidad que se llevan haciendo desde 2018 si no las conoce vamos a un poco a aterrizar porque parte es de una base que es previa y tampoco podemos empezar por el final ¿no? por la implantación de un protocolo de intimidad si no sabemos lo que es la intimidad y la sexualidad y la privacidad después tenemos la parte de aspectos organizativos de las entidades que esto es un poco lo que viene a ser lo que nos apoya los instrumentos es como un compromiso ¿no? de la entidad de que va a hacer un esfuerzo y aquí hay una importante parte de la de la junta directiva y de los hartos cargos para afianzar y apropiarse de esto y ver que es importante porque si no no tiene sentido y muchas veces muchas entidades ya lo tienen lo hacen en la práctica pero no lo tienen por escrito ¿no? y dicen jo es que a veces se nos olvida tal y yo pero si ya lo hacéis me estáis diciendo que ya lo hacéis quizás lo único que os falta es hacer un decálogo o un dosier y pues cuando de repente viene un familiar a visitar al usuario o viene un voluntario o viene el electricista a poner algo y hay una señora duchándose pues simplemente esos códigos dárselos por escrito un pequeño decálogo que no sea una biblia porque tampoco es operativo pero muchas entidades realmente ya lo están haciendo entonces esto es un poco aterrizar al papel o a un compromiso más tangible ¿no? como decir oye pues es que tengo esto y esto me avala uy que no se ve con el croma esto me avala para para después ubicarte un poco ¿no? no quiero decir echar la bronca a la persona que no lo cumple pero decir oye que se te olvida esto recuerda que tenemos esto tal entonces también para estar un poco respaldados después tenemos la variable de equipos que son profesionales voluntarios personal en práctica porque habrá cosas y objetivos que serán directamente aplicables a los profesionales e indirectamente a las personas con paralelisía cerebral y aquí bueno pues eso participamos todas las personas los modelos y procesos de participación que esto es como un poco por ejemplo si la persona sabe lo que se quiere poner de ropa y tiene la capacidad de decirnoslo o de comunicarnoslo de alguna forma porque no le vamos a preguntar ¿no? porque no le vamos a dar esa oportunidad y a veces esto se nos olvida entonces un poco pues incidir siempre en la participación de las personas con parálisis en la medida que se pueda y cada vez intentando llegar un poco más allá para que puedan hacer esta participación y estos modelos de procesos y también aprender un poco de entidades o de otras personas con parálisis y después la calidad ambiental y entornos amigables que es un poco infraestructura que es un poco también transversal a esto que lo que hablaba con las entidades que están empezando a implementar el protocolo esto a ver es lo ideal pero no es lo necesario y no vamos a poner a hacernos obras en las entidades ahora porque por ejemplo los baños o los vestuarios no sean individuales pues esto a lo mejor a largo plazo dentro de muchos años se puede modificar pero hasta cierto punto ¿no? y sabiendo de qué partimos por eso es tan importante la fase de autoconocimiento y de qué recursos tengo porque aunque fuera lo ideal sabemos que cada entidad es particular tiene sus cosas tiene sus infraestructuras y bueno eso pues a ver cómo podemos moldear ¿no? lo que decía de la del PULSI también pues está genial porque es una forma de no hacer una macro obra pero por lo menos dices pues mira oye hicimos esto y funciona o sea que también lo vamos a decir a otras entidades porque pueden tener el mismo problema y no lo saben ¿no? entonces también un poco compartir eso porque a veces sí que es verdad que somos muchas entidades cada vez hace un poco lo suyo y a lo mejor hay otras entidades que no lo saben y dicen jo ¿y cómo soluciono este problema? pues ah mira Aspace no sé qué me ha dado una idea de cómo hacerlo a lo mejor no replicar exactamente eso pero quizás cómo cómo surfear ¿no? el problema y después esto es un poco el diagnóstico que a mí me parece lo más fundamental para hacer una buena planificación para que después sea efectivo el acompañamiento y la implantación de medidas que es un poco un aterrizaje súper honesto de qué esperamos del protocolo qué objetivo quiero llegar con mi protocolo qué fortalezas tengo en la entidad porque como comento hablando con muchas entidades me dicen no es que esto lo hacemos tal y yo pues que estoy entonces ya lo estáis haciendo y a veces no sabemos las fortalezas de las que partimos ¿no? qué debilidades hay pues que a veces se nos olvida en general la debilidad suele ser el tiempo porque a veces no es una cuestión de no querer hacerlo sino son es de tiempos porque las entidades pues tenéis los recursos que tenéis y el tiempo que tenéis y a veces es muy complicado qué apoyos tenemos aquí pueden entrar pues tenemos apoyo de las familias tenemos apoyo de la junta directiva tenemos apoyo de otra entidad del grupo de talento de confederación del protocolo etcétera después qué problemas identificamos que eso ya es un poco ya ir más al grano ¿no? problemas pues determinados de no sé un ejemplo hablar a voces por el pasillo sobre los cotilleos de las personas con parálisis cerebral pues es un problema muy concreto que tiene una solución muy concreta entonces es ahí donde vamos a aterrizar ya el protocolo y de qué situación parto ¿no? qué avances tengo o qué personas personal tengo que va a hacer que va a hacer la implementación del protocolo y qué buenas prácticas tenemos ya instauradas el otro día me comentaba una entidad que tenía un grupo de personas con parálisis cerebral que era súper cañero y que cada mes se reunía y decía como es que este día no habéis respetado este tema en esta área o tengo ya un protocolo o un decálogo hecho ya y eso ya son buenas prácticas que tenemos instauradas y que tampoco hay que restarles valor y el protocolo no viene a suplirlas sino a complementar entonces eso también que quede muy claro y bueno después nosotros como lo solemos trabajar que a veces esto algunas entidades lo cogerán otras no es un poco un ejemplo de una matriz que os pongo aquí que esto es una captura y no sé si se ve muy bien y es un poco un ejemplo ¿no? pues esto esto es dirigido a el agente clave serían las propias personas con parálisis cerebral aunque es transversal a todo áreas de mejora sería como el objetivo ¿no? que lo que queremos lograr es que las personas conozcan el derecho a la propia imagen después ¿qué quiero lograr con esto? los indicadores inclusión dentro de los planes personalizados actividades de apoyo a las personas con parálisis cerebral en los áreas de autoimagen propia y autoestima ejecución y desarrollo de dinámicas de la evaluación para determinar los conocimientos previos desarrollo de dinámicas para la detección de carencias acabo ahora es que veo que ya son las 12 y que ya estamos con poquito tiempo y voy a ser muy breve es un poco la matriz es un poco para tener un mapa conceptual de qué hago cómo lo hago y qué recursos tengo fuentes de verificación para ver que he implantado estas medidas observación directa ejecución de los programas de educación sexual las unidades didácticas sobre el plan los planes de trabajo que lanzamos desde confederación son fuentes de verificación y documentación de apoyo que me va a ayudar a implantar este área de mejora y después los resultados esperados que tienen que ser medibles y lógicos pues las personas con parálisis cerebral tienen la oportunidad de hablar sobre su idea de autonomía y la propia imagen cómo vamos a verificar estos resultados pues otra vez con las fuentes de verificación y los instrumentos todas las personas con parálisis disponen de un plan personalidad o individual de apoyos donde se contemplan las áreas de autoimagen el equipo profesional tiene instrumentos y herramientas de evaluación el equipo profesional evalúa el conocimiento que tienen las personas con parálisis cerebral pues hemos llegado a esto necesitamos ir un poco más o ya están hartos de este tema vamos a pasar a otro tema etcétera entonces esto es como un mapa conceptual que nos va a ayudar un poco a guiar lo que queremos hacer repito es un ejemplo y es una herramienta de ayuda a veces tampoco es necesario si las entidades lo hacen de otra manera y les funciona aquí es bueno es un ejemplo de una matriz que hemos anexado en el protocolo que os lleva a un Excel y en el Excel tenéis matrices con las áreas de mejora y aquí bueno después ya os pasaremos las presentaciones aquí es hay un un enlace un vínculo directo a las matrices autocompletables este es un ejemplo como veis son muy sencillas el objetivo general un poco aquí y qué área de mejora aquí que me va a permitir mejorar con la finalidad que tenemos tareas aquí vamos ya un poco a lo tangible qué acciones voy a hacer para que esto se cumpla pues por ejemplo charlas reuniones con las familias sensibilización el decálogo que le voy a dar a todo el mundo incluso a los voluntarios y a las personas que vienen a hacer una obra puntual que sea algo muy sencillo y qué responsables de las tareas hay pues por ejemplo a lo mejor la dirección y la gerencia es responsable de hacer un documento que sea como yo mi entidad tiene el compromiso de implantar nuestro protocolo que diseñaremos para esta entidad y después un poco la temporalización que es un cronograma que es mutable porque los tiempos son como son y ya los conocemos todos y los recursos que voy a necesitar pues que voy a necesitar pues a lo mejor para el decálogo voy a necesitar compartirlo con el área de la red de Ciudad Negativa en otros lugares lo llamáis autogestores para que todas las personas también estén de acuerdo con ese decálogo no vamos a hacer un decálogo de cómo vamos a respetar perdón la intimidad y la privacidad de las personas sin enseñárselo a las personas sin que estén de acuerdo un poco por lógica y después el indicador y el seguimiento que es pues hemos alcanzado este porcentaje o hemos hecho el decálogo y hemos impreso 20 copias y se lo hemos dado a 15 personas que es un poco también el seguimiento que esto es una auto evaluación yo siempre digo ser muy honestos con nosotros mismos porque es para nosotros esto no es algo que le vayamos a tener que dar a alguien como hemos conseguido tal no sé que cuanto más honestos seamos y sepamos de qué autoconcepto partimos más indicadores medibles y objetivos podemos hacer y mejor vamos a llegar hasta ellos después aquí también está el vínculo directo al protocolo que también está en la web de espacio y os lo pasé porque he sido muy pesada desde la red y después de hacer un poco eso la fase de autoconocimiento y la implementación de medidas que se van a hacer haciendo el acompañamiento con federación en lo que necesiten hay establecidas un mínimo de reuniones pero yo siempre digo que si necesitáis más que sin problema que a veces viéndolo claramente o poniendo ejemplos se ve mucho mejor por ejemplo ayer hemos empezado con dos entidades que creíamos que estaban alineadas en la situación de partida y estábamos un poco perdidos porque siempre la puesta en marcha siempre es lo más complicado después ya va todo un poco más guiado y claro ya ayer al acabar la reunión fue como ya lo vemos mucho más claro ya sabemos un poco más cómo empezar este mapa conceptual y así también las entidades tienen dudas y entre ellas lo compartimos y se retroalimentan mucho y sacamos ideas de otras cosas que pueden tener otras entidades o necesidad y bueno esto en el seguimiento y la evaluación que hacemos pues siempre son marcar indicadores fácilmente medibles y que sean realistas ser honestas con el alcance y con lo que queremos llegar y con la temporalización incidir en la apropiación del protocolo a todas las personas de la entidad o sea esto no es algo impositivo esto es algo que es para todos y todas y que cada entidad y cada protocolo cada decálogo cada herramienta que haga cada entidad se la tiene que apropiar como suya no es algo que es es que me mandan a hacer esto no es y cuanto más se apropien los profesionales de esta herramienta menos van vamos menos vamos o vais a tener que ir detrás de es que no has hecho es que hay que respetar es que tal porque si son los propios profesionales los que tienen el click ya es mucho más fácil seguirlo así entonces como que esto no es algo eso inquisitivo digamos y después evaluarse sin juzgar hemos llegado a esto no hemos llegado a esto como podemos revertir la situación o uy es que me ha quedado esto se me olvidó pues bueno vamos atrás lo revisamos y vamos poco a poco por eso también es que no ha llegado al objetivo tal bueno pues para eso ponemos o vamos a intentar poner un objetivo más realista más ubicado en nuestros tiempos en las necesidades de las personas y bueno pues empezar un poco con unos cimientos muy coherentes para para que todo vaya despacito y con buena letra y es mejor que sea poco despacio y bien que mucho rápido y mal entonces yo siempre que presento el protocolo digo no os asustéis son 110 páginas pero de verdad que hay muchísima chicha de derechos y no es una novela o sea es una guía es un recurso es una herramienta vais cuando tenéis que ir al protocolo y no es lo que lo que tenéis que implementar 100% en vuestra entidad cada entidad tiene una situación unos recursos unas demandas unas priorizaciones de X de X situaciones entonces yo el protocolo es enorme y está ahí para vosotros pero siempre digo no os asustéis porque crea mucho rechazo ver una cosa tan 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 grande y tan técnica pero en realidad es algo muy sencillo y con el acompañamiento pues se ve lo que necesita cada entidad y nada pues despacito como digo y con buena letra vamos haciéndolo y tal y bueno aquí llega la presentación actualmente para comentaros así muy brevemente hay ocho entidades que se han apuntado al proyecto del acompañamiento y es un proyecto piloto tiene eso pues tres fases que son la de autoconocimiento la implementación de medidas que es ya más el acompañamiento en sí y después una evaluación que es una evaluación propia Confederación no os hace una evaluación a las entidades de cómo lo estáis implementando faltaría más sino es una evaluación propia y honesta y después también una evaluación de las entidades de cara a que nos evalúe a confederación de cómo hemos hecho el seguimiento y cosas a mejorar para si seguimos con este proyecto para el año siguiente qué debilidades pueda haber cómo mitigarlas etcétera entonces bueno pues es un poco un poco esto a grandes rasgos lo que hay espero no haber dado mucho la chapa porque es muy es un documento súper extenso como os digo y bueno que ya iréis viendo cómo vamos implementando las medidas y ya os irán comentando los compañeros que se han apuntado al proyecto o cómo vamos no sé si tenéis alguna duda o lo que sea o si me queréis mandar algún email estoy disponible así que lo que queráis aquí estoy si queréis aprovechar a preguntarle a Celtia una cuestión sobre el protocolo o este proceso de acompañamiento que estamos haciendo desde CONFE y si no bueno pues tenéis su correo que también ya está a vuestra disposición muy bien pues bueno vamos a clausurar no solo este seminario sino ya este ciclo de seminarios que hemos tenido durante estas dos semanas yo la verdad que termino muy muy contenta y muy satisfecha con todo lo que se has puesto estos días la participación que ha habido y bueno pues reiterarme sé que soy muy pesada siempre dando las gracias pero es que es verdad que reconozco el esfuerzo que es no solo estar apuntado al seminario participar y bueno pues todo el trabajo que lleva y que habéis desarrollado los grupos entonces sí que me reitero en daros las gracias y la enhorabuena por todo el trabajo que habéis desarrollado y también a las entidades que habéis que bueno pues que habéis dejado que estos profesionales estén participando en Talento Aspace y a las federaciones que no me cansaré daros las gracias y bueno pues felicitaros por vuestra labor que estáis ahí Nacho Nazaret que estáis hoy ahí inscritos pues que que gracias gracias porque sé que recaen vosotros y vosotras mucha parte de este trabajo de los grupos de coordinarlos y y demás y bueno pues pues igual reconoceros vuestra vuestra labor y al resto de profesionales que habéis estado participando en los seminarios aunque no estéis dentro de Talento por el interés en estar y nada pues mi parte queda ya clausurado este ciclo de jornadas espero veros a todos y todas el próximo año y nada pues daros un fuerte abrazo a ver si el próximo abrazo que nos demos sea presencial no sea así virtual y y muchas gracias y que tengáis un feliz día a todos y todas igualmente muchas gracias Julia igualmente igualmente chao chao